Hola gente sin que hacer, se les agradece su presencia en el canal Novelas New, los contenidos aquí son con el fin de entretener, las novelas no me pertenecen los créditos, besos y aplausos a sus respectivos creadores sin mas comencemos. Konoha. Comparación de dos narutos, la felicidad de Hinata está destruida. Capítulo 131 La actuación enojada de Tsunade abrió los ojos de todos. Hay algunas cosas que Eimin, quien es Okage, no puede decir directamente a los patriarcas de esas familias. Pero Tsunade es diferente. Este no es solo su estatus en la villa Konoha, sino más importante aún, ella no pertenece a la autoridad real. Hay algunas palabras que puede decir directamente. Uzumaki Eimin lo dijo y era fácil ser criticado. Por lo tanto, Tsunade es el mejor candidato. El doble resorte entre ambos dejó atónitos a todos. Afilado. Un grupo de patriarcas familiares se quedaron sin palabras ante Tsunade. Especialmente hablando de Yugaizashi, lo que dijo Tsunade es extremadamente razonable. Ese año, la aldea Shinobi de las nupes rogó a Hinata y fue asesinada por Yugaizashi. Le dijeron a la aldea de Konoha que entregara al asesino o habría una guerra en la aldea de Konoha. El propósito, por supuesto, sigue siendo una mirada en blanco. Debido a que Yugaizashi se parece a Yugaizashi y es una persona de la casa secundaria, fue a asumir la culpa. Ahora piense profundamente en este incidente. El público estaba avergonzado. 1. Yugaizashi se parece a Yugaizashi, así que asume la culpa, lo que significa que lo que Cloud Shinobi Villaje quiere es Yugaizashi. Pero, ¿cuál es el estatus de Yugaizashi, es decir el patriarca del clan Yuga? 2. Abrió la boca para pedirle a la aldea de Konoha que le entregara al patriarca del clan Yuga, pero finalmente la aldea de Konoha no tuvo más remedio que entregar a Yugaizashi. ¿Qué pasa si no hay ningún Yugaizashi en el clan Yuga que se parezca a Yugaizashi? El segundo es el llamado problema del sacrificio en vano de Yugaizashi por parte de Tsunade. La técnica de Cloud Shinobi Villaje es bien conocida en todo el mundo ninja. Para fortalecer su aldea, les gusta especialmente robar a otras aldeas ninja ninjutsu, artes secretas, sucesión de sangre y otros casos. No es la primera vez que ocurre un robo. Sin embargo, el propósito de su llegada a la aldea de Konoha es ver al clan Yuga. El resultado es el cuerpo de la rama de la casa Yugaizashi, y Baiyan también fue destruido por el sello debido a la muerte de Izashi. Esta situación definitivamente no es aceptable para la aldea Cloud Shinobi. Si el oponente realmente se atreve a declarar la guerra a la aldea de Konoha, definitivamente no lo dejarán pasar. Seguramente habrá otras razones para seguir presionando a la aldea Konoha. Obviamente, la otra parte no se atrevió a tomarse en serio la aldea de Konoha en absoluto, por lo que aceptaron de mala gana el compromiso de la aldea de Konoha. Basándonos en los dos puntos anteriores, podemos saberlo. El Salutobi Yiducen original, la manifestación de los resultados de sus acciones, demostró que la aldea Konoha podía entregar al jefe del clan Yuga por defecto después de comprometer a la aldea Cloud Shinobi. Este tipo de cosas son escandalosas. Entregar al patriarca de un clan es definitivamente un desastre para ese clan. Pero si Salutobi Yiducen hubiera sido duro en ese momento, Shinza si no habría muerto. Y la aldea Shinobi de la nube no se atrevió a actuar precipitadamente. Da 837 Yemu. Está bien, la aldea de Konoha, en la que el viejo mono ha trabajado tan duro durante décadas, realmente puede estar a punto de colapsar. Terumimei. Dado que todos podemos inferir esto de las palabras de Tsunade, la gente en el mundo de Omin debe estar pensando lo mismo. Yugaizashi. Oye. No esperaba que en un momento tan crítico me convirtiera en un ejemplo para cambiar la situación. Naraluhyu. Después de todo, ningún miembro de la familia está dispuesto a sacrificar a los miembros de su propio clan sin ningún motivo. Orochimaru. Orochimaru. Estás equivocado, el ciervo y el feo expresan su desaprobación ante tu afirmación de Hirara. Itachi también está en desacuerdo. Uchiha Obito. Uchiha Itachi. Yuzumaki Kusina. Sin embargo, la gente de la aldea Cloud Shinobi son verdaderos bandidos, y recuerdo que me secuestraron cuando era adolescente. Cuarto Raikage. Este tipo de cosas son normales. Si queremos ser fuertes, naturalmente haremos cosas que nos beneficien. Nunca hemos engañado a la gente de nuestra propia aldea. No puedes usar esto para criticarme. Senjuto Vibama. Cuernos de oro y cuernos de plata, olvídalo, pertenecen a los rebeldes de tu aldea. Tsunade se fue enojada, la fingida impotencia de Naruto hizo que todos estuvieran ansiosos como hormigas en una olla caliente. El asunto de Yugaizashi ha estimulado a todos los patriarcas de la familia Aki. Si Uzumaki Naruto realmente libera a Sunakakure hoy, les pagará 700 millones en concepto de daños mentales. La aldea de Konoha definitivamente perderá prestigio ante los ojos de todos en las otras aldeas ninja. ¿No sería masacrado por otros? ¿No es una aldea atrevida a causar problemas en la aldea de Konoha? Gente, los llamados fuertes, no importa cuán aterradora sea la fuerza, si el corazón se va, entonces todo es igual a cero. No. En conjunto, las cosas no deben continuar como dijo el enviado de la mansión Damin de la Nación del Fuego. Si esto continúa, la aldea de Konoha estará acabada. Además, el reino del fuego ya no proporciona fondos a Konoha. Sin embargo, sus ingresos de la aldea de Konoha son mucho más altos que antes. Bajo el liderazgo de Uzumaki Naruto, la dificultad de las tareas se ha reducido y el salario ha aumentado varias veces. Los países pequeños como el país de la nieve con aldeas ninja a menudo envían misiones a la aldea de Konoha. Las recompensas son bastante abundantes y, durante el periodo de la tarea, sigo actuando con Schweren. Aunque están muy sorprendidos de que el líder de Schweren, Lange Schweren, no solo no se oponga, sino que siempre responda con una cara cálida. Sin embargo, en el caso de los ninjas de la aldea de Konoha y Schweren inúdidos, muchos países pequeños alrededor del país de la nieve, Gwad, ocasionalmente enviarán misiones a Konoha. En otras palabras, si liberas la misión directamente a través de la aldea Schweren, la aldea Schweren se la entregará a la aldea Konoha y las dos partes cooperarán para compartir la recompensa de la tarea de manera equitativa. Incluso, a veces el líder de Schweren es muy generoso y le dará más acciones a Konoha. Lo extraño es extraño, pero la gente no es estúpida, esto debe haber arrastrado la relación entre mi sexto Okage y Fenwash y Auxue. No comemos ni bebemos de la mansión Damin ahora, ¿por qué deberíamos dejar que anden por ahí haciendo estragos? Sí. ¿No es esto lo que viene a nuestra aldea de Konoha para hacer el tonto? Realmente no entiendo qué está pensando el sexto Okage. Oye, baja la voz, ¿qué estás haciendo? ¿Será que quieres que la aldea de Konoha se desvincule del reino del fuego? ¿No podemos, en nuestro propio pueblo, ser completamente autosuficientes? Estúpido. De esa manera podría atraer la atención de otros países. ¿No son todos iguales? No olviden que somos nosotros quienes protegemos a la nación del fuego, no que la nación del fuego nos protege a nosotros. Aunque no abandonemos la nación del fuego, seremos nosotros los que luchemos cuando comience la guerra. Incluso si otros países quieren iniciar una guerra, dependerá de la diferencia de fuerza entre nosotros y nosotros. Ya sea que rompamos lazos con la nación del fuego o no, ellos deberían luchar de la misma manera. Si no se atreven a ir a la guerra, tampoco se atreven a ir a la guerra. Ah. Lo que dijiste parece tener sentido, pero no pude refutarlo por un tiempo. De todos modos, no quiero que el sexto Okage acepte la solicitud de la casa Damin. Damin. En la aldea de Konoha, todo tipo de rumores son abrumadores. Los ninjas de la aldea de Konoha están bastante resentidos y se resisten al comportamiento de la prefectura de Damin. El clan Nara. Nara Lujiu miró a los varios jefes de familia que llegaron a la casa con una cara triste. Lujiu, eres el grupo de expertos número uno de Konoha, y también eres el asistente de Okage con la maestra Tsunade. Tienes que encontrar una manera de resolver este asunto. Si, desde hace mucho tiempo date prisa y piénsalo, Yamanaka Aichi, Akamichi Choza, Inuzuka Chou, Aburame Zibo y otros patriarcas de la familia mantuvieron a Nara Shikakusai en una situación difícil. Este, Nara Lujiu, eres estúpida. Uzumaki Naruto es el sexto Okage de la aldea de Konoha. Depende de él sacar una conclusión sobre la situación específica. Este grupo de personas no se atreven a ir a Tsunade, no se atreven a ir a Uzumaki Naruto. No se acaba con atrapar Loehen. En este momento, solo escucho a Yuga y a Sitoser levemente. ¿Todavía recuerdas la máscara que te atacó? Es el hombre enmascarado que usó un ninjutsu para volar nuestra montaña trasera y derrotar a la maestra Tsunade. Lo sé, ¿qué pasa? Aunque los patriarcas no sabían la verdadera identidad de Uzumaki, la otra parte hizo estallar la montaña trasera de Konoha con un solo ninjutsu. Derrotó fácilmente al quinto Okage a través de la invocación de su poa de nueve caras. La fuerza es tan aterradora que se rumorea que es Uchiha Madara. Déjame decirte, escuché de Neji y Inata que cuando el hombre enmascarado luchó contra la sexta generación, convocó a nueve monstruos feroces que ni siquiera pudieron derrotar al clon de sombra de la sexta generación. La sexta generación luchó personalmente contra el hombre enmascarado, e incluso hizo retroceder al oponente una y otra vez. El rostro del sexto Okage permaneció sin cambios después de la guerra y su corazón latía sin parar. Danzo y el hombre enmascarado están desesperados y no encuentran a nadie. La voz de Yugayashi cae al suelo. Todos se quedaron desconcertados por un momento, antes de reaccionar así es como es. No es de extrañar que mi familia, Ino, haya estado aturdida con una sonrisa en sus labios todos los días desde que regresó. Pregúntale qué le pasa, ella solo dijo que mi Daime Okage es realmente genial. Resultó ser un método genial. Nuestro perro, Inozuka, ha estado practicando como loco desde que regresó. Parece que también fue estimulado por el propósito de la sexta generación. Dijo que sus contemporáneos se habían convertido en Okage, y él todavía es Chignin. Esta brecha lo avergüenza. ¿Entonces el Okage de casa es tan feroz? Los otros patriarcas que no tenían muy claro esto de repente se dieron cuenta. ¿Podrás derrotar al su poa de nueve caras invocado por el hombre enmascarado solo con el clon de sombra? Esto también significa que la fuerza del clon de sombra del sexto Okage ahora es equivalente a la de Tsunade del quinto Okage. Solo fuerte pero no malo. Eso da miedo. Como todos sabemos, el enorme chakra de Uzumaki Naruto puede invocar una sorprendente cantidad de clones de sombra. Aunque no saben que Naruto está usando el avatar estilo Malera. Pero, no importa como lo digas, el avatar tiene una fuerza de nivel Kage, ¿qué tan poderoso es el mismo? ¿Invertido? Oh. No, originalmente la relación entre Ninja Village y Dami Mansion era más bien una relación complementaria. Si no fuera por el problema del dinero, ¿quién habría escuchado sus arreglos e instrucciones para el desarrollo de Ninja Village? Dado que el Daimyo de hoy escuchó los rumores de otras personas e insistió en avergonzar a la aldea de Konoha, entonces no culpes a la aldea de Konoha por ser grosera. Lugiu, date prisa y dile al sexto Okage lo que queremos decir. No podemos aceptar en absoluto la solicitud de la Nación del Fuego. Si todavía nos oprimen fuertemente con esta actitud, no podemos hacerlo, formemos una casa filial con ellos. Después de todo, no quieres que los miembros de tu familia sean arrestados y roben secretos familiares. Esta vez, estamos del lado de la maestra Tsunade. Si el sexto Okage insiste en hacer lo que quiere, nunca lo perdonaremos. Las cosas han llegado a este punto. Los ninjas del mundo waimin quedaron atónitos. Pensaron que Uzumaki iba a presionar a la aldea de Konoha con una postura fuerte. Su familia lo siguió y formó su propia secta. ¿Quién habría pensado que bajo la serie de operaciones de Uzumaki? Los patriarcas de estas familias en la aldea de Konoha en realidad querían obligar a Uzumaki a romper con la Nación del Fuego. ¿Qué enfoque tan astuto? Si Eimin oprime fuertemente a las familias, seguramente habrá grupos insatisfechos. Pero hoy en día Uzumaki no quiere romper con el País del Fuego, y todas las familias principales quieren romper con Eimaki. Shimura Danfm. U. Miren las caras de este grupo de personas, nadie se atrevió a decir que Hiruzen era sumiso. Sarutobi Hiruzen. Danzo, te ruego que te calles, creo que bajo el liderazgo de Kuromaki, no hay necesidad de temer amenazas externas. Orochimaru. No esperaba que el señor Sarutobi Hiruzen se convirtiera en una persona sensata esta vez. Utatane Koharu. Estos idiotas, todos cayeron en la trampa de Uzumaki. Uzumaki Kusina. ¿Trampa? En tu opinión, ¿no crees realmente que los patriarcas de este grupo de familias sean tontos? Terumimei. Incluso si su capacidad analítica y operación estratégica no son tan rápidas como el cerebro de Narashikaku, siendo que no hay nada como alguien que pueda convertirse en el patriarca de un clan. Onoki. Simplemente piensan que seguir a Uzumaki Kuromaki es más seguro, más protegido y la vida es mejor, por lo que eligen activamente cooperar con Kuromaki para actuar. Uzumaki Naruto. ¿Qué quieres decir? Uchiha Sasuke. Significa que este grupo de personas ya ha visto lo que piensa Kuromaki, al igual que la escena en la que Kuromaki y Tsunade jugaron, algunas cosas no pueden ser expresadas por el propio Kuromaki, él necesita sería muy malo para su reputación si expresara su descontento con la mansión Damin y exigiera formar su propia facción. Narashikamaru. Pero las demás familias se oponen entre sí. A primera vista, Eimin solo puede acceder a regañadientes a las peticiones de todos. A eso se le llama someterse a la voluntad del pueblo. Bonito. Cuando Uzumaki escuchó el sonido, se quedó congelado en su lugar. Mis pupilas temblaron, estupefactas. Aunque no podía entenderlo, sentí que era muy poderoso. La residencia de Uzumaki Naruto está al lado Gaara y Temari se sientan nerviosos en la habitación escucharon que la mansión Damin de la Nación del Fuego envió gente aquí. Como esperaba, dije que si el Daimyo del País del Viento le pide al Daimyo del País del Fuego que se presente, es imposible que no tenga ningún efecto. Escuché que Naruto pidió darle unos días, creo que podremos regresar pronto. Kankuro es diferente a los otros dos, su actitud es un poco satisfecha temar y inmediatamente lo miró con cara de no entender. Kankuro, no hay un resultado concreto ahora, así que no digas tonterías aquí. ¿Qué pasa? Kankuro se quedó atónito por un momento, luego se dio cuenta. Debes haber escuchado los rumores en EA Street. Escuché que la gente de la aldea de Konoha parece oponerse al cumplimiento de Naruto con el arreglo del Daimyo. Kankuro negó con la cabeza, pero de repente suspiró. ¿Todavía recuerdas a nuestro padre, por qué puso todos sus huevos en una canasta y fue a la guerra contra Konoha? En última instancia, es la ignorancia del Daimyo de la Tierra del Viento, él entregó la tarea encomendada que originalmente nos pertenecía a la aldea de la Alianza Konoha-Villaje. Pero, ¿qué podemos hacer? Padre solo puede despertar el nombre del Reino del Viento a través de la guerra contra la aldea de Konoha. Oye. La aldea ninja quiere luchar contra la mansión Daimyo, a menos que tenga una gran fuente de ingresos en sus manos, ni siquiera pienses en eso. Sin embargo, las nueve voces simplemente cayeron. Se oye un golpe en la puerta. Temari se levantó apresuradamente para abrir la puerta al escuchar el sonido al segundo siguiente, gritó sorprendida. Naruto sexto Kage. Eres, está bien, está bien, vengan con Gaara, los tres, hermanos, tomen una comida casera y una bebida. Ah. No tienes edad suficiente para beber, ¿verdad? Temari, realmente sabes bromear. Tu hermano menor ya es un personaje de nivel Kage. ¿No bebes en la mesa de vino durante la reunión? ¿Cómo mejorar tu relación sin beber? Uzumaki Naruto y Temari conversaron cada frase ve directamente a la sala de estar por tu cuenta. Maestro sexto Kage. Gaara miró los ingredientes y el vino en la mano de Naruto, e inmediatamente se puso de pie para saludarlo. Kankuro también siguió a Gaara y preguntó con curiosidad. Maestro de la sexta generación, ¿quiere decir que quiere romper con nosotros? Uzumaki Naruto se rió. No entendiste, solo vine a darles la bienvenida a los tres para que se unan a Konoha. Antes quería que Sunagakure te pagara un rescate de 30 mil millones, pero ahora he cambiado de opinión. Creo que ustedes tres, hermanos, deberían pensar en una manera de formar una familia y comenzar un negocio en la aldea de Konoha en el futuro, y morir de viejos en Konoha. Capítulo 132 La acción de Uzumaki Kuro-Naru finalmente comienza. Cuando le dijo a Gaara que dejara que la otra parte muriera de vejez en la villa Konoha, todos entendieron el significado de Kuro-Naruto. Finalmente consiguió su deseo y agarró firmemente la aldea de Konoha en sus propias manos. Por ahora, la aldea Konoha, que abandonó el Reino del Fuego para formar su propia escuela, debe integrar más recursos lo antes posible en el futuro. Solo de esta manera se podrá garantizar la estabilidad a largo plazo de la aldea de Konoha. Temari, Gaara, Kankuro, los tres miraron a Uzumaki Naruto en estado de shock de hecho, dejó que tres personas murieran de viejas en la aldea de Konoha, ¿qué significa esto? ¿Podría ser que Uzumaki Naruto y el enviado del Daimyo del País del Fuego tuvieron una discusión profunda? ¿La otra parte planea no interferir en este asunto? ¿No escuché que el Daimyo del País del Fuego estaba insatisfecho con Uzumaki Naruto? ¿Podría ser que Naruto se haya ablandado, por lo que el Daimyo del País del Fuego no quiere seguir preocupándose por su asunto de Sunagakure? Mirando las expresiones de asombro de los tres. Uzumaki Naruto hizo una seña, indicando que antes de la cena, Temari podría salir a la calle a ver la situación sin tiempo para pensar, Temari trotó hasta la calle del pueblo de Konoha. Mirando desde la distancia, el techo del edificio de oficinas del Okage debajo de la roca Okage está lleno de gente y el líder es el ex Okage de la aldea de Konoha, el quinto Okage Tsunade. Detrás de ella están los patriarcas de las principales familias y miembros junín importantes de la aldea de Konoha. Vamos, vamos al edificio de oficinas para escuchar el anuncio oficial de la maestra Tsunade. Es asombroso, es asombroso. No esperaba que el sexto Okage negociara con los patriarcas de las principales familias para decidir algo tan importante. Ja ja ja, no lo viste ahora. Lo vi con mis propios ojos. Uchiha Sasuke echó de la casa al enviado de la mansión Damin del País del Fuego. Afirma que si el maestro sexto Okage no es amable, que regrese y reporte las noticias, hoy debe dejar su cabeza para desahogar su ira en el maestro de sexta generación. ¿Qué? Temari se quedó mirando fijamente, su sorpresa se reflejaba claramente en su hermoso rostro. ¿Invertido? Bajo el liderazgo de Uzumaki Naruto, la aldea de Konoha en realidad se reveló contra el control de la prefectura Dainyo en el País del Fuego. Imposible. Absolutamente imposible. Temari siguió apresuradamente a la multitud y corrió hacia el edificio de oficinas de Okage y en ese momento, Gaara y Kankuro en la casa escucharon el rugido de los petardos en la distancia. Pero mira la cara sonriente de Naruto. Los dos se miraron, sin tener claro lo que había pasado en la aldea de Konoha. Gaara, ¿no quieres beber algo? Hoy es un día feliz. Naruto levanta su copa de vino y la agita ante el aturdido Gaara. Sexto Okage deberías llamarme Naruto, Okage, no Okage, suena raro. Al escuchar esto, Gaara se detuvo por un momento, pero solo pudo pronunciar una frase. No tengo la edad suficiente para beber. Uzumaki Naruto se encogió de hombros y dijo con una sonrisa. Así es, después de todo, no serás Cacetage en el futuro y no participarás en ocasiones importantes. Uzumaki Naruto. Auge. Kankuro se puso de pie emocionado. ¿Qué es exactamente lo que quieres? ¿Por qué nos detuviste en la aldea de Konoha? Como resultado, la siguiente frase de Naruto sorprendió a Kankuro. No es necesario ahora, aparte de Gaara, tú y Temari en realidad no son muy útiles, ustedes dos pueden abandonar Konoha de voluntad. Uno por supuesto, estaré feliz de aceptar tu desafío cuando regreses a Sunagakure. Por ejemplo, si no estoy lo suficientemente enojado como para detener a Gaara, puedo liderar a Sunagakure para continuar la guerra contra la aldea de Konoha. Ya he pensado en el nombre del plan para ustedes dos. Como la muerte es el hogar, para rescatar la yihad del quinto Cacetage. ¿Qué te parece? ¿No es genial? Audiencia. Guarda tu Kamui, Uzumaki, por favor. Temari y Kankuro ya fueron engañados por ti una vez, por favor déjalos ir con amabilidad. El público quedó atónito. ¿Qué errores cometieron Temari y Kankuro en sus vidas anteriores? Esta vida en realidad cayó en manos de Uzumaki e Imin. La gente sabe exactamente qué medicina se vende en Einingour, siempre y cuando los dos se atrevan a traer gente para atacar Konoha cuando regresen. Bueno, Sunagakure está a punto de sufrir. Uzumaki Blackmin definitivamente balanceará al llamado maestro de la justicia y recibirá directamente a Sunagakure en sus manos. Tranquilízate. No estoy de humor para bromear contigo, Uzumaki Naruto. No importa lo que diga Kankuro, él también es un maldito ninja de Sunagakure. Si él y Temari realmente abandonan Konoha, Gaara podría ser atormentado por el demonio frente a él. Como hermano mayor de Gaara, Kankuro no puede quedarse de brazos cruzados. Cállate, Kankuro. Sin embargo, en el momento crítico la voz de Temari detiene repentinamente a Kankuro. ¿Temari? Kankuro se sorprendió, incapaz de entender por qué la otra parte se enojó solo. Sin embargo, justo después de eso, Temari se acercó a Naruto con una expresión perpleja y le dijo. Señor Sexto Okage, ¿qué es exactamente lo que quiere hacer? ¿Por qué, por qué tú, Quinto Okage de la vida de Konoha, trajiste a un grupo de funcionarios de alto nivel de Konoha para declarar una ruptura con el País del Fuego? A partir de hoy, la aldea de Konoha se convertirá en una aldea ninja independiente en el mundo ninja que no estará afiliada a ninguna fuerza. ¿Qué? Imposible. Tan pronto como salieron estas palabras, Kankuro y Gaara se sorprendieron en el acto y no dijeron nada. Parecía que no podían creer lo que oían. Aldea Konoha, de hecho, tomaron la iniciativa de declarar que se separarían unilateralmente del Reino del Fuego y formarían su propia facción. A Uzumaki Naruto no le importó la sorpresa de los tres. Eso tampoco impidió que Temari le contara de Gaara y Kankuro lo que vio. Tsunade lidera a la multitud para alabar el liderazgo de Uzumaki Naruto. Además, critiqué con justicia algunas cosas que sucedieron en la aldea de Konoha. En el futuro de la aldea de Konoha, no volverán a suceder cosas tan molestas. Porque su sexto okage es muy fuerte, más allá de la imaginación de todos. Debido a que el Daimyo del País del Fuego escuchó las calumnias de otras personas y tenía la intención de atacar a la aldea de Konoha, a partir de ahora, abandonará el País de la Destrucción cuando esté atrapado. La Nación del Fuego ya no está sujeta a ningún control, y todo lo que hay dentro de la Villa Konoha no necesita ser aprobado por el Daimyo de la Nación del Fuego. En realidad, Temari, ¿tienes sueño con fantasma? La voz mecánica de Kankuro hizo temblar el delicado cuerpo de Temari. Esto es lo que la asusta. Porque ella no sintió nada extraño en absoluto. Explíquele que todo lo que vio y oyó es verdad por supuesto que no, y el enviado del País del Fuego ya fue expulsado de la Villa Konoha por Sasuke. ¡Gahara! ¡Exclamación de apertura! ¡Exclamación de apertura! ¡Exclamación de cierre! ¡Exclamación de cierre! Los dos hermanos miraron a Uzumaki y Naruto que estaba sentado en silencio con incredulidad. La otra parte no tenía intención de hablar con ellos dos. ¿Este tipo de cosas, no hay ninguna objeción? Gaara preguntó sorprendido. Desafortunadamente, Temari simplemente negó con la cabeza levemente. No solo no hay ninguna voz de oposición, sino que todos parecen apoyar mucho esta decisión. Creo que este asunto debería haber sido planeado hace mucho tiempo. Los patriarcas de las principales familias y los ninjas de todas las clases han estado preparados desde hace mucho tiempo en sus corazones. Maestro Sexto Okage, tengo razón. Debiste haberlo discutido durante mucho tiempo antes de tomar esta decisión. Uzumaki Naruto escuchó las palabras, pero suspiró melancólico. Temari, ¿crees que soy demasiado malvado? ¿Cómo pude ser tan estúpido como para discutir este tipo de cosas con los ninjas de la aldea? Uno después de todo, la Tierra del Fuego no nos ha dado ningún recurso durante mucho tiempo. Nosotros, los aldeanos y ninjas de la aldea de Konoya, vivimos en una situación desesperada. No hay otra manera, es el último recurso para crear problemas como los de hoy. Pero. La respuesta de Uzumaki Naruto casi hizo que Temari pusiera los ojos en blanco. ¿De verdad crees que sus tres hermanos son tontos? Durante los pocos días que llegaron a la aldea de Konoya, sus movimientos no fueron restringidos. La actitud de la gente en la calle hacia los tres puede considerarse amistosa. Han visto la vida en la aldea de Konoya. Aunque no se puede decir que todos estén bien vestidos y bien alimentados, definitivamente es rico y colorido. Ya sea un ninja o un aldeano, la vida es muy satisfactoria. Si no hubiera un gran apoyo económico, ¿dónde habría un panorama tan floreciente? Sin embargo, al pensar en esto, los hermosos ojos de Temari temblaron de repente parece haberse dado cuenta de cuestiones más importantes. Esa es una vida tan rica en la aldea de Konoya, y Uzumaki Naruto, el líder del OKG, debe ser indispensable. Este tipo, tan capaz. Al mismo tiempo, un miedo inexplicable surgió en el corazón de Temari. Los tres hermanos parecen haber provocado algún tipo de existencia que es más aterradora que el hombre enmascarado. Maestro de la sexta generación, ya que tienes tanta fuerza, no discutas con nosotros, Sunalakure. Volvamos. Es a este momento, Temari finalmente se rindió. Ella sabe muy bien que si repluta nuevamente a esta aterradora existencia frente a ella, no sabe qué tipo de cosas les esperarán a los tres. Temari, ¿por qué? Kankuro sacude sus manos y suspira. Simplemente dijo que los dos podemos ir, pero Gaara debe quedarse. Si nos sentimos avergonzados, podemos invocar el poder de Sunalakure para salvar a Gaara. Naruto, en ese momento, Gaara dijo de repente. Finalmente entiendo por qué le hiciste una solicitud tan descortesa Sunalakure por decenas de miles de millones. Tu intención original no debería ser el dinero ni nuestras vidas. Es para aprovechar este asunto, dejar que el Daimyo del País del Viento contacte al Daimyo del País del Fuego, aproveche la oportunidad para atacarlo y despertar la ira de los aldeanos de la aldea de Konoha. Uno bajo emociones tan apasionadas, puedes liberarte justificadamente del control de la Nación del Fuego. ¿Pidiendo flores? ¿Estoy en lo cierto? Las palabras de Gaara hicieron que Naruto lo mirara más como era de esperar de una persona que tiene aproximadamente la misma edad que yo y puede convertirse en una sombra, la reacción posterior sigue siendo muy rápida. Pero es una lástima que solo me di cuenta después del hecho, y fue demasiado tarde. ¿De qué tonterías estás hablando y...? Uzumaki Naruto sonrió con calma, luego miró a Temari de arriba a abajo. Decidámoslo así, Temari y Kankuro quieren ir, nadie los detendrá. Pero Gaara se va, les garantizo que ustedes tres no podrán abandonar la aldea de Konoha, y Naruto vuelve a fijar su mirada en Kankuro. Kankuro tembló de repente, temblando por alguna razón desconocida y lo haré pedazos. Naruto señala a Kankuro. No te preocupes, he luchado contra el hombre enmascarado que te amenazó antes, y su fuerza es simplemente super basura. Después de tantos años, si ni siquiera puedes vencerlo, no intentes jugarme una mala pasada. Kankuro. Espera. ¿Por qué tengo tan mala suerte? Gaara se va, ¿por qué me están haciendo pedazos? Temari. ¿Tonterías? ¿Quién te dijo que tuvieras una mala actitud al hablar con él? Realmente no llamas la atención. Gaara. Oye. Kankuro, Hiraiya. Uh. Realmente son un montón de mocosos ignorantes, Gaara es una figura importante en la organización Akatsuki de Naruto Negro, nada puede pasar, Temari, Hiraiya. Parece haber dicho que Temari tiene la piel clara, por lo que debe ser Kankuro quien está desmembrado. Kankuro. Me opongo. Esta razón es una tontería. ¿Puede Temari ser más blanca que yo? Temari. Por favor, tú también conoces mi temperamento fuerte, ves lo honesta que soy frente a él, lo mucho que lo respeto, por eso estoy bien, Tsunade. Lo más frustrante es que los intimidantes Kankuro y Temari son obedientes y obedientes. A los ojos de Kuro Naru, su fuerza es una basura, lo que es un gran golpe para la gente. Shimura Danzm. Disimulado y de piel dura, eso es a lo que me refiero con Uzumaki. Uzumaki Kusina. Así es, nuestro maestro Danzo es un hombre íntegro e íntegro, ¿quién puede compararse contigo? Una cueva determinada. Uchiha Itachi con traje de Ambu se apoya contra la pared. De repente, el espacio se distorsionó y Uchiha Obito con una máscara apareció de repente junto a Uchiha Itachi. Obito se sorprendió y preguntó casualmente. ¿Por qué llevas la ropa de Ambu de la aldea de Konoha? ¿Y la ropa de Akatsuki? No hables de eso todavía. Itachi dijo lentamente. Me pediste que investigara a Sasuke, no creo que ese hombre enmascarado parezca ser él, ¿sí? Obito aprovechó el kaidmi y volvió a murmurar para sí mismo. ¿Quién podría ser? ¿Podría haber algún Uchiha escondido esa noche? No sé nada de ese tipo de cosas. Trae a colación la masacre de los Uchiha. Uchiha Itachi sintió un dolor punzante en su corazón. Especialmente después de conocer a Uzumaki Naruto, se dio cuenta de lo estúpido que era la llamada medición es una cosa ridícula. Itachi, ahora, el único pensamiento es terminar rápidamente lo que le dijo Uzumaki Naruto, y antes de morir, entregarle el Sharingan a Uchiha Sasuke originalmente, Sasuke también quería pedirle a Naruto que lo reviviera después de su muerte pero Uchiha Itachi se negó. Para un pecador como él, poder reencontrarse con Sasuke y sus padres en el último momento ya es la mayor gracia de Dios para él. Y estaba enfermo, no fue una muerte no natural. La resurrección tiene poca importancia, lo más importante es que necesita ir al mundo para enfrentar a las almas de los muertos. Para expiar mi pecado y el de mi padre. No hablemos de eso, recientemente descubrí que Uzumaki Naruto de la aldea de Konoha parece tener un gran secreto. Mira esto, esta es la persona que saqué de la habitación secreta fotografiándolo en secreto. Además, le dio esta persona a ataque Kakashi. Dilo. Uchiha Itachi le entregó a Obito la foto tomada desde un ángulo sincero en su mano que habitación secreta, ¿quién, que es Kakashi? Obito fingió de Sden, pero cuando vio la figura familiar en la foto. Las pupilas del Sharingan se cerraron de repente y Sangouyu de repente adoptó la forma de un dardo. La repentina rareza sorprendió de inmediato a Uchiha Itachi. Mirando a Obito cuyos brazos temblaban ligeramente, Itachi llamó a Naruto el remolino. Recordó las instrucciones de Naruto, cuando la foto sea entregada al hombre enmascarado, debe registrar profundamente cada uno de sus movimientos especialmente si hay algún comportamiento anormal. Entonces, transmítete la noticia lo antes posible. No sé quién es esta persona, pero parece ser muy importante. Naruto se la entregó a ataque Kakashi, y parece que los dos están rondando el monte Kikyo últimamente. Uchiha Itachi fingió no ver la extrañeza de Obito y continuó preguntando con calma. ¿Aún necesitas que regrese a Konoha para seguir investigando? Capítulo 133 Esto es realmente emocionante. La audiencia no esperaba que Obito no pudiera controlar sus emociones después de ver la foto de Noara Rin. El odiado Sangouyu se convirtió directamente en Manje Kim. Uchiha Itachi también es el sexto hijo, con una expresión tranquila, como si hubiera estado ciego por un tiempo y fingiera no notar la extrañeza de la otra parte. Está ocupado. Esta vez, Eimin no solo rompió por completo con la mansión Damin del País del Fuego, sino que también obligó a Obito a explotar emocionalmente. Jutsu de reanimación. Estrictamente hablando, esta es una técnica de invocación. Para los difuntos, ser manipulado por la invocación es algo muy deshonroso. Incluso Uchiha Obito no pudo soportar dejar salir a Noara Rin a través de la invocación de reencarnación del mundo impuro. Uzumaki Naruto, no. Debe ser el ladrón de perros Atake Kakashi quien extrañó a Noara Rin, por eso la invocaron con este método. Imperdonable Uchiha Obito estaba furioso, pero como Uchiha Itachi todavía estaba frente a él, solo pudo reprimir la ira en su corazón pregunta. ¿Dijiste que esto lo hizo Uzumaki Naruto? ¿En realidad aprendió el Jutsu de reanimación? Sí. Es porque usó esta técnica para revivir a esta mujer que creo que las cosas son raras. Escuché que aprendió la técnica del clon de sombras del Shuriken del tercero Kage desde una edad muy temprana, y su talento no es inferior al de Orochimaru. Además, se convirtió en el sexto Kage de la vida de Konoha a una edad tan joven, por lo que debe haber algo especial en él. Uchiha Itachi continúa jugando con Uchiha Obito. No hace falta que Itachi lo diga, Obito también sabe que Uzumaki Naruto puede tener algo que ver. Después de todo, si se atreve a detener a otros ninja villaje, si no tiene pensamientos equivocados, ningún fantasma lo creerá. Entonces, Uchiha Obito reprimió la ira en su corazón y fingió preguntar. Entonces, ¿cuál es su propósito al resucitar a esta mujer? No tengo idea. Itachi niega con la cabeza. Entonces, 440, déjame preguntarte si necesitas que regrese y continúe monitoreando. Uchiha Obito agita su mano. En cuanto a los pensamientos de Uchiha Itachi, tiene muy claro el propósito del deseo de la otra parte de regresar a la aldea de Konoha. Con el profundo amor que la otra parte tiene por la villa Konoha, Uchiha Itachi definitivamente no quiere que la villa Konoha abandone el grupo. Además, Itachi no debería creerle a Uzumaki Naruto, el sexto Kage. Después de todo, lo que hizo la otra parte parece ser un poco extremo, lo que no es bueno para el futuro de la aldea de Konoha. Uchiha Obito pensó en esto y miró a Uchiha Itachi. No necesitas regresar. Dado que el Hinchcricki de una cola todavía está en la aldea de Konoha, nuestro objetivo es la aldea de Konoha. Vuelve y reúnete con Kisame primero. Encontraré a Paine en algún momento y hablaremos sobre la captura del Hinchcricki de una cola. Después de que Uchiha Obito dio la orden, el espacio se distorsionó nuevamente y desapareció inmediatamente. Uchiha Itachi escuchó las palabras, pero su rostro debajo de la máscara se hundió seguro que sí, Naruto adivinó bien, la persona frente a mí no es Uchiha Madara en absoluto. Entonces, ¿qué es él? Uchiha Itachi no tiene ninguna impresión de Obito, solo tenía cuatro años cuando murió. Tres personas de la clase de Namikaze Minato. A excepción de Ataque Kakashi, él no conoce la existencia de otras personas además, ¿quién es esta mujer? Uchiha Itachi murmuró en su corazón. Es solo que no es momento de regresar a Akatsuki ahora. Debe regresar rápidamente a la aldea de Konoha y contarle todo a Uzumaki Naruto. Además, dado que el hombre enmascarado quiere celebrar una reunión con Paine, demuestra que su organización Xiao también comenzará a actuar. One Tile está en la aldea de Konoha, Uchiha Itachi debe encontrar una manera de hacerle saber todo esto a Uzumaki Naruto y prepararse para la batalla contra Akatsuki con anticipación de Hidara. ¿Eso significa que Uchiha Itachi traicionará nuevamente a la organización Akatsuki y se unirá a la aldea Konoha? Idan. Pequeño de Hidara, el bastardo de Itachi era originalmente un agente encubierto enviado por la villa Konoha. Kakuzu. Imposible, Idan, ¿cuándo te volviste tan inteligente? Pero todavía no puedo entenderlo, ya que Itachi es un agente encubierto, ¿por qué Obito lo usa? Conan. Yo tampoco lo entiendo, Nagato originalmente no quería exponer la situación de la organización a los cinco poderes principales, pero eligió a Itachi para que viniera aquí de incógnito. Uchiha Obito. No, el trato entre Itachi y yo es en realidad muy confiable. Si no hago ningún movimiento en la villa Konoha, él trabajará honestamente para mí. También lo has visto. En nuestro mundo, él y Kisame capturaron con éxito a cuatro colas. Nagato. Ahora no es el momento de hablar de esas cosas, Obito, si estoy en lo cierto, antes de organizar la reunión, debes ir a la montaña Kikyo para echar un vistazo a Noa Araline. Ataque Kakashi. Oye. Esta vez caeré en la trampa de Omin, Uchiha Obito. Eso también tiene que desaparecer. Montaña Pugiri. Mirando a Noa Araline frente a él, Ataque Kakashi bajó la cabeza y suspiró. Uzumaki Naruto le dio la tarea de pescar Gunan en realidad no es Uchiha Obito, por lo que cuando ve a Noa Araline, naturalmente no tendrá ningún cambio de humor. Sin embargo, una vez el hombre enmascarado vino aquí a buscar a Ataque Kakashi después de enterarse de que Noa Araline era una reencarnación de Impure World. Eso demuestra en gran medida que la otra parte es Uchiha Obito. En este momento, Noa Araline no mostró ninguna expresión. Simplemente caminando en silencio, como si caminara con Ataque Kakashi. En el bosque, un ojo escarlata miró a su alrededor. Pudo ver muy claramente que, aparte de las grietas dejadas en el cuerpo de la otra parte, toda la apariencia de la otra parte era la de Noa Araline. Esto significa que el alma de Noa Araline está atrapada en ese cuerpo falso maldito Ataque Kakashi. Uchiha Obito estaba tan enojado que rompió la rama que estaba a su lado. El sonido nítido de repente hizo temblar violentamente el cuerpo de Ataque Kakashi, quien todavía esperaba que la otra parte no apareciera. OMS. Kakashi es como un conejo sorprendido. Nunca había estado tan nervioso. Si el hombre enmascarado realmente apareciera, ¿qué significaría? Kakashi lo sabía muy bien, pero no se atrevía a imaginar que no estaba muerto Obito, sino el hombre enmascarado que atacó la aldea de Konoha y mató al maestro Minato y su esposa. Sin embargo, en el momento en que Ataque Kakashi estaba extremadamente nervioso. De repente, una explosión de fluctuaciones de energía vino detrás de él. De repente miró hacia atrás, solo para ver a un hombre enmascarado con una túnica negra, que había succionado a Aaraline hacia sus ojos Sharingan, ese Stoning Jutsu de tiempo y espacio. Ataque Kakashi se sobresalta en ese momento, quedó completamente estupefacto. La otra parte en realidad le arrebató el cuerpo de reencarnación del mundo impuro a Noaraline, lo que significa, él es realmente, ¿quién eres? Ataque Kakashi rugió casi locamente sin embargo, a los ojos de Obito, ¡qué ridículo es el enfado de Kakashi! Para satisfacer el anhelo profundo de mi corazón, en realidad sellé el alma de la pelota en este tipo de campo de barro. ¿Qué diablos estás intentando hacer, Kakashi? Uchiha Obito también rugió enojado desde lo más profundo de su corazón. Sin embargo, todavía reprimió la ira en su corazón y dijo con calma, Es solo un fantasma de pasado, también puedes llamarme Uchiha Madara. Uchiha Madara, maldita sea, Obito, ¿te has vuelto loco? Es esta vez, y aún llevas mi nombre. ¿La gente puede confiar en ti? Ataque Kakashi, ¿existe la posibilidad de que Obito ya me haya matado en este momento? Mientras me mate, nadie lo sabrá. Tsunade, ¿pero matarte no confirmaría aún más su identidad? Uchiha Madara, no, tú y Lin no tienen ninguna relación ni razón, ¿por qué te la llevaste? ¿Lin? Oh, ¿estás hablando de este cuerpo de reencarnación del mundo impuro? Estoy muy interesado en este ninjutsu. Pasé por aquí y lo llevé para estudiarlo. Sí, de hecho son un grupo de ninjas poderosos. No importaba cuán enojados estuvieran en lo profundo de sus corazones, aún así intentaron hacer lo mejor que pudieron para ocultarse para no afectar el plan. Uchiha Obito reprime la ira en su corazón. Un ojo se vuelve hacia Ataque Kakashi. Ataque Kakashi, ninja copia de la aldea de Konoha. Tengo el honor de escuchar tu nombre, eres una persona muy peligrosa. Para evitar que cause inconvenientes a nuestro plan, creo que es más seguro matarlo aquí. En este momento, Uchiha Obito finalmente tiene la intención de matar a Kakashi. Si fue una lástima que le pidieran proteger a Lin desde el principio, sin embargo, Obito no culpó realmente a Ataque Kakashi, sabía que Lin murió voluntariamente en sus manos. También sabe que Ataque Kakashi no tenía la intención de matar a Noara Rin. Kakashi que no pudo proteger a Rin Noara es un Kakashi falso. Un mundo sin Noara Rin es un falso deseo mundial. Toda esta falsedad no tiene ningún significado para Uchiha Obito. En el mundo que él creó, están Lin y Kakashi, en el mundo que creó, todo es perfecto. Tu, Kakashi no se sorprendió por las palabras de la otra parte en ese momento, estaba pensando en las advertencias que Uzumaki Naruto se dio a sí mismo. Si la otra parte realmente aparece, lo más probable es que sea Uchiha Obito. El final no es tan feliz como Kakashi pensaba. El hombre enmascarado realmente apareció y se llevó a Noara Rin. La excusa del oponente es tan pobre que Kakashi no puede aceptarla. ¿Tú, de verdad eres Obito? Uchiha Obito. ¿Qué? Cuando la otra parte llama a Uchiha Obito por su nombre. Obito está aturdido. En ese momento, finalmente entendió todo en trance. Kakashi no extrañó profundamente a Noara Rin y pidió liberar su reencarnación del mundo impuro. El propósito de todo esto es simplemente apuntarle. Bastardo. ¿Me engañó Itachi? Uchiha Obito miró fijamente a Kakashi frente a él para investigar su identidad, Kakashi accedió a que Uzumaki Naruto enviara a Rin Noara a la reencarnación del mundo impuro, imperdonable. Este grupo de personas merece morir. No sé de qué estás hablando. Sin embargo, soy despiadado con la aldea de Konoya, así que primero le rendiré homenaje con tu sangre. Uchiha Obito ha decidido matar a Takekakashi frente a mí y se ha convertido por completo en un perro corredor de la aldea de Konoya. Solo para investigar mi identidad eso es todo, le prometió a Naruto encarcelar el alma de Noara Rin en el cuerpo de Girti al igual que él en aquel entonces, no dudaría en sacrificar a sus compañeros por la misión. Para la tarea, cierto, Obito lo sabe bien, todo esto es misión de Kakashi morir. La figura de Uchiha Obito es extremadamente rápida en la palma del brazo derecho, un palo negro creado por Jane Yangtun sobresalía de manera impresionante. El objetivo es el corazón de Ataque Kakashi. Al mismo tiempo, Ataque Kakashi, que adivinó la identidad de la otra parte, quedó completamente estupefacto no puedo aceptar que la otra parte sea Kakashi de Uchiha Obito, así que solo puedo quedarme allí sin comprender. Aunque el palo negro estaba a punto de pincharle el corazón, Kakashi no respondió excepto por su cuerpo tembloroso se rompió. Uzumaki Naruto apareció de repente frente a Kakashi, aplastando el palo negro de chakra que lo atacaba con su palma auge. Otra patata lateral, pateando a Uchiha Obito con fuerza hacia la distancia. Está bien, Kakashi. Midgui lo siguió de cerca, agarrando los brazos temblorosos de Ataque Kakashi con ambas manos estás temblando mucho. ¿Puede Gui sentirse angustiado? Después, Zhuyon, Shiranu y Genma y otros ninjas que estaban en el mismo periodo que Kakashi corrieron a la escena realmente eres tú. Uchiha Obito. La sombra de ojos dorada de Uzumaki Naruto y sus pupilas en modo sabio no pueden ocultar la ira en sus ojos Uchiha Obito. Kakashi miró al hombre enmascarado que salía del humo con sorpresa al mismo tiempo. ¿Él, es Obito? Los hermosos ojos de Yuion temblaron con incredulidad. ¿No es él Uchiha Madara? ¿Uchiha Madara? Uzumaki Naruto, que escuchó el nombre de Uchiha Madara, miró con desdén, pero dijo en voz baja. ¿Uchiha Madara? ¿Cómo puede Uchiha Madara preocuparse por una chica como Nohara Rin? Uzumaki Naruto reprimió la ira en su corazón, y unas pocas palabras simples inmediatamente hicieron que los rostros de las personas presentes palidecieran. No hay ninguna razón, ¿cómo podría Uchiha Madara tener una razón para estar en ira no hara lin? Además, Kakashi y Obito pueden ser las únicas personas que más se preocupan por Rin no hara. ¿Uchiha Obito? Sus contemporáneos aún viven. Obito. Te aprovechaste de mi nacimiento e invocaste a nueve colas en la aldea de Konoya, matando a tanta gente. ¿Hoy has pensado en cómo morirás? ¿Qué? Tan pronto como Uzumaki Naruto dijo esto, todos palidecieron por la sorpresa. El principal culpable de la rebelión de las nueve colas fue en realidad la máscara que estaba frente a mí en la actualización 4, 6. No, en realidad es Uchiha Obito. Sin embargo, Uchiha Obito no dijo nada. Uzumaki Naruto mostró una pizca de burla cuando vio esto. ¿Todavía quieres fingir que encubres tu identidad ahora? De acuerdo. Uzumaki Naruto juntó sus dedos, luego bajó los brazos y dijo con una sonrisa. Ahora puedes regresar y ver cómo luce el no hara-lin que te llevaste. Para decirte la verdad, preparé especialmente su reencarnación del mundo impuro para ti a excepción de mí, nadie puede liberarla de su control. Además, después de liberar la restricción de su alma, también puedo reencarnarla desde la reencarnación del mundo impuro más tarde. El no hara-lin que te llevaste hace un momento no es más que un montón de tierra podrida. Cruel. Demasiado cruel. En el mundo de Baimin, el público no pudo evitar sentirse un poco disgustado con los métodos de Imin. No hara-lin realmente no está equivocada. Lo que hizo Uzumaki a Imin fue simplemente demasiado. Lástima Uchiha Obito es enemigo de su padre y su madre. Naturalmente, Uzumaki no mostraría piedad. Rin no hara. Oye. Finalmente entiendo por qué Kuro-Naru me mantiene en la forma de la reencarnación del mundo impuro. Uchiha Obito. Lin, es todo culpa mía por hacerte sufrir. Uzumaki Kusina. Oye, a ese chico no parece importarle nada solo vengarme de mí y de Minato. Namikaze Minato. Realmente no quiero verlo así, él es así, ese niño es realmente miserable. Ataque Kakashi. No me preocupa Lin. Su papel no es nada más que la venganza de Kuro-Maki contra Obito. Quizás después de que Kuro-Naru termine con su venganza, definitivamente no seguirá torturando a Lin. Uchiha Obito. Si es así, está bien, yo, tortura. Incluso si algo así sucediera en otro mundo, Obito todavía sentía un dolor desgarrador en su corazón. Este tipo de dolor es incluso más doloroso que ver a Noara Lin caer al suelo. Capítulo 134 Las personas detrás de Uzumaki Naruto son naturalmente viejos conocidos de Obito. Obviamente, todo lo que hace la otra parte es engañarlo para que muerda el anzuelo. Desafortunadamente, en realidad cayó en manos del sexto Okage, que parecía mucho más joven que él. Estúpido, los globos oculares de Uchiha Obito están inyectados en sangre. Como dijo Uzumaki Naruto. Ahora, quien domine el jutsu de reanimación, podrá controlar el cuerpo de Luretian de Noara Rin a voluntad. Uchiha Obito no tiene ninguna buena idea. Quería destrozar a Uzumaki Naruto, pero a juzgar por la situación actual, sería irracional iniciar una guerra con Naruto. Además, lo que sorprendió a Obito fue que la palma del oponente en ese momento aplastó directamente el palo negro que creó con Jin Yang Dun. También está esa patada, la gran fuerza hizo que Obito desatara una tormenta en su corazón. El Naruto frente a él no es débil. ¿Modo sabio? Uchiha Obito mira fijamente a Naruto a los ojos por unos momentos. La magia del monte Mimoku realmente está a la altura de su reputación. Naruto, en ese momento, Ataque Kakashi finalmente recuperó algo de fuerza. Simplemente dijo que pasó por aquí y se llevó el cuerpo de Lin para estudiar la reencarnación del mundo impuro. Mira, puede que no sea realmente Obito. Ataque Kakashi tomó lo que Obito dijo antes, como si fuera la gota que colmó el vaso. Sin embargo, Uzumaki Naruto se burló. Es demasiado fácil distinguir entre sí y no. Señor Kakashi, si aún tiene dudas en su corazón. Entonces podemos usar tu ojo izquierdo para lanzar el jutsu de reanimación para ver si Obito puede ser invocado. Pero, no creo que haya necesidad de ese tipo de problemas. Uchiha Madara. Es tan ignorante. Ahora siento cada vez más que Obito es realmente estúpido. Él no recuperó su Sharingan. Primero, fue derrotado por Ataque Kakashi en la Cuarta Guerra Mundial Ninja. Sharingan, no hay donde ocultar su identidad. Es inevitable que un tipo como este, que no es firme en su corazón, pierda ante Minzu y forme equipo. Senjuas Hirama. Madara, te equivocas al decir eso, eras optimista sobre Uchiha Obito al principio y lo elegiste como tu sucesor. Uchiha Madara. Uchiha Madara. Así estás bueno, hablas demasiado. Un tipo que no es lo suficientemente firme en su corazón realmente no puede lograr grandes cosas. Comparado con Migo y Madara, Obito está muy por detrás. Nagato. Comparado con Eimin, él está muy atrás, y Eimin también es muy decisivo al hacer las cosas. Terunimei. Oh, vi los recuerdos de Obito a través de nuestro mundo antes, y se puede decir que no Araline es la representante de una chica gentil. Onoki. ¿Cómo puede una persona que ha logrado grandes cosas doblegarse ante una mujer? Ahora siento que Eimin está realmente envuelto en la luz de un líder. Nunca cede cuando debería ser despiadado. Las palabras de Uzumaki Naruto inmediatamente hicieron que Kakashi se callara mira a Obito frente a él. Obito, no es necesario reinstalarlo. ¿Por qué? ¿Por qué eres tú? Tú, cállate. Basura. La voz de Ataque Kakashi de repente hizo que Obito, quien ya estaba al borde de ser marginado, se derrumbara señaló a Ataque Kakashi, como si estuviera descargando toda su falta de voluntad en él para completar la tarea, lastimaste a Rin otra vez. Kakashi, si quieres decir por qué, es todo porque te negaste a salvar a Rin. Obito, hablando de Rin o Ara, Ataque Kakashi siempre se ha culpado a sí mismo. Como no pudo proteger al oponente, lo obligó a correr hacia su propio Raikiri. Fue él quien no cumplió su promesa con Obito. Pie, el que debería callarse, creo que eres tú. Uzumaki Naruto ruge. El poderoso chakra que brotó de su cuerpo de repente hizo que las personas a su alrededor sintieran un miedo inexplicable. Este, sexto Okage, un chakra tan aterrador puede estallar. También fue ese shock lo que inmediatamente animó a Kakashi de nuevo. Los ninjas salen a realizar misiones, no hay ninguna razón por la que la gente no pueda morir. Uzumaki Naruto con arrogancia dorada se enfurece contra Uchiha Obito en el lado opuesto. ¿Este niño, es este el poder explosivo del Hinchcrick y de nueve colas perfecto? Por supuesto. Obito exprimió secretamente un sudor frío en su corazón. Sin embargo, no se lo tomó a pecho. Después de todo, quería escapar con sus habilidades de alumno y nadie podía detenerlo. No. Eres tú en cambio, Uchiha Obito, tú que clamaste ser Okage todos los días desde que eras joven, ¿qué hiciste? Mi padre y mi madre siempre han puesto grandes esperanzas en él, pero ¿y tú? Cuando nací, el sello de nueve colas estaba suelto, y fui a la aldea de Konoha para liberar a nueve colas para causar estragos en Konoha sin ningún motivo. Como clan Uchiha, por el Sharingan, se confabularon con Shimura Danfm para matar a su propio clan. Una escoria desleal como tú no tiene derecho a acusar a los demás. ¿Lim? Jejeje, si no me lo hubieras dicho, lo habría olvidado. Debería dejar que Noara Gizi vea cómo te ves ahora. Tan pronto como Uzumaki Naruto dijo esto, el corazón de Uchiha Obito tembló no. No se debe permitir que Noara Lim sepa todo esto. Especialmente cuando pienso en la promesa que le hice a Noara Lim en ese entonces, el rostro de la otra parte estaba lleno de alegría. Uchiha Obito está angustiado. Inexplicablemente sintió oleadas de miedo atacándolo si Noara Lim supiera lo que había hecho, con qué tipo de expresión la miraría la otra parte. Decepcionado. Enfadado. Aún así, no. Absolutamente no. En el momento en que las pupilas de Uchiha Obito temblaron, fue atrapado por Uzumaki Naruto. De repente, Naruto frunció el ceño ¿Es este tu oponente? En realidad para una mujer, jejeje, Uzumaki Naruto de repente dejó escapar una mueca profunda luego negó con la cabeza. Obito, Obito, Naruto. Obito. Sin embargo, en ese momento, la voz de Nueve Kola surgió repentinamente de la mente de Naruto. Naruto, ¿Qué te pasa ahí? Sé que lo odias bastante en tu corazón, pero no te distraigas con él. Tienes que mantener la calma. Kurama. Dijo Uzumaki Naruto con una sonrisa severa. Pensé que era un tipo con altibajos. Pero ahora parece que solo es un niño inmaduro. Para una mujer, dispuesta a morder el anzuelo y exponer su identidad este tipo de mente, aunque pelee conmigo, ni siquiera es digno de llevar mis zapatos. Y escuché de Uchiha Itachi que él es el verdadero jefe detrás de la organización Akatsuki. ¿Qué clase de organización puede llevar a cabo una persona así? Pensé que era un tipo muy misterioso, pero pueden dejarse llevar por este tipo de basura. Parece que no es nada más que eso. Nueve Colas dejó escapar un suspiro de alivio al escuchar esto sin embargo, todavía lo persuadí. Naruto, conozco tus medios y fuerza, pero siempre debemos estar alerta. Lo sé, no te preocupes, Kurama. Sé lo que sé. Deigara. Punto 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 Kakuzu. Oshigaki Kisame. Nagato. Punto punto Conan. Oye, ¿qué estás haciendo? Escorpión de arena roja. Estoy simplemente sin palabras, debido al comportamiento de Obito, toda nuestra organización Akatsuki parece ser subestimada por Inin. Ataque Kakashi. Uf. Obito, tú la audiencia en Binding World estaba entumecida. Quien provoca no debe provocar a Uzumaki e Inin. Es simplemente una tortura mental. No importa lo malo que sea Uchiha Obito, también es un personaje despiadado que anunció la Cuarta Guerra Mundial Ninja en el mundo de Inin. Es una lástima que en el mundo de Inin, él sea como una super basura a los ojos de Inin. No solo Inin fue ridiculizado por su comportamiento personal, sino que incluso la organización Xiao fue ridiculizada. Obito Uchiha. Originalmente quería aplastarte hasta convertirte en cenizas. Pero viendo que eres tan inútil, te daré una opción. Uno después de hablar, Uzumaki Naruto de repente arrojó un pergamino a los pies de Uchiha Obito. Esta es la técnica de sellado de nuestro clan Uzumati, y los Ghouls están sellados. Al principio obligaste a mi padre a usar al Ghoul para dedicar su alma al Shinigami. Ahora, te daré tiempo para que aprendas esta técnica de sellado y luego contribuyas con tu propia alma a Shinigami. De lo contrario, cuando la voz cayó, Uzumaki Naruto de repente mostró fiereza. De lo contrario, realizaré el Serio Ghoul y dedicaré el alma de Nohar a Lina Shinigami. ¿Qué? Al escuchar esto, todos palidecieron de la sorpresa. Esta vez, no solo Uchiha Obito, sino incluso sus contemporáneos quedaron horrorizados. Imposible. Shion objetó primero. Eres nuestro Okage, no hay necesidad de usar el Serio Ghoul solo para enojarse. Si ese es el caso, sellar a los necrófados es originalmente una especie de ninjutsu. Incluso si el alma de Rinnoara está sellada a Shinigami, el alma de Naruto, jajaja, jajaja, al escuchar esto, Uchiha Obito de repente abrió la boca y se rió locamente. Uzumaki Naruto, ¿me estás asustando? ¿Escuchaste eso? Todos los Ghouls están sellados, sin embargo, antes de que Uchiha Obito terminara de hablar, Uzumaki Naruto lo interrumpió con una cara sombría. No tienes que creer mis palabras, pero déjame decirte, simplemente no te arrepientas cuando llegue el momento. También debes tener en cuenta que las almas de aquellos que están sellados por los Ghouls quedarán enredadas con los Shinigami de por vida y no podrán ingresar al mundo de la tierra pura. Obito, un idiota como tú no es digno de ser mi oponente. Piénsalo tú mismo, Odi, también puedes imaginar cómo el alma de Nohar Arim no puede tener paz. La voz cayó, Uzumaki Naruto ignoró a Uchiha Obito e inmediatamente se giró para mirar a la multitud volvamos a la aldea de Konoha. Sentido. Uzumaki Eimin es realmente decisivo al hacer las cosas. Ghouls sellados, tú Uchiha Obito elige tú mismo. ¿Debería contribuir con mi alma al Shinigami, o dejar que el alma de Nohar Arim contribuya al Shinigami? Al ver Sarutobi Hiruzen vs Orochimaru. Sarutobi Hiruzen dijo que el lanzador y el castrado nunca tendrán la posibilidad de reencarnación después de que sus almas pertenezcan a Shinigami. Estarán enredados con Shinigami para siempre y en las generaciones venideras, y morirán. Además, si quieres usar Ghouls e al hundo y lidiar con Shinigami, sacrificarás tu vida. En todo el mundo ninja, a excepción del no muerto Orochimaru, nadie se atreve a bailar como un dios frente a un Shinigami. Por supuesto, Eimin también puede. Incluso si tiene la habilidad de volver al pasado, no se verá afectado por el ninjutsu incluso si usa el Seru Ghoul. El tormento de la desesperación. Para Uchiha Obito de Black Naruto World, fue una absoluta prueba de desesperación. No solo tuvo que enfrentar el tormento de la manipulación de Nohara Rin mediante el jutsu de reanimación y Kuroning de Uzumaki. También tuvo que soportar el tormento que Uzumaki Kuroning le impuso. Eliges contribuir tú mismo con tu alma a Shinigami, o dejar que Uzumaki Kuroning contribuya con el alma de Nohara Rin a Shinigami? O simplemente déjalo pasar, apostando a que Uzumaki Eimin se está asustando a sí mismo. Pero qué pasaría si Uzumaki Kuroinaru tuviera una forma de lanzar el Seru Ghoul sin afectarse a sí mismo? Todo tipo de respuestas precisas 327 que Obito no puede tener lo harán dar vueltas día y noche, lo que le dificultará dormir. Sospechoso al mismo tiempo, no se atrevió a sacar conclusiones decisivas. Después de todo, estas cosas están directamente relacionadas con Nohara Rin. Además, si Obito realmente elige realizar el Seru Ghoul, entonces su alma siempre existirá en manos de Shinigami en dolor. Si no elijo, en caso de que Uzumaki realmente tenga los medios para contribuir con el alma de Lina Shinigami. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te hará de gracias. Entonces Obito se estrellará aún más. Uchiha Malara. Is, este chico Eimin es realmente despiadado, realmente le pidió al rey que le entregara su alma. Seju Asirama. Oye, ¿es él realmente la reencarnación de Asura como yo? Seju Tobibama. Hermano, ahora ha fusionado el chakra de Asura con el chakra de Indra, y desde hace mucho tiempo es inmune a la influencia de Asura. Terumi Mei. O entregas tu alma, o miras como los Shinigami se llevan el alma de tu amada chica, esto es... Onoki. Uchiha Obito, la gente está entumecida. Cuarto Raikage. Estoy anunciando ahora que el nombre de Shinobi Darkness se la ha transferido de Danzodono a Kuro Naruto. No duele ni pica al jugar. Shimura Danzm. El anciano está realmente convencido. No esperaba que Omin pudiera hacer algo así, para que el alma de Obito no pueda descansar en paz después de la muerte. Ataque Kakashi. Al menos en nuestro mundo, Obito, quien ayudó a Baimin, conoció a Lin después de su muerte. Lin no lo ocultó. Los dos felizmente entraron juntos al mundo de la tierra pura. Tal vez en ese mundo, incluso si Obito y Lin están muertos, al menos Obito es feliz, pero... Shuyon. Es una lástima que en el mundo de Kuromaki, incluso si Uchiha Obito muere, Uzumaki Kuromaki no le permitirá encontrar la paz, y es aún más imposible para él estar en la misma alma que no hará Lin. Mundo cuadrado. Utatane Koharu. Oh, Dios mío, cuando dices eso, solo siento que el destino de mí, de Ian y de nuestra familia es bueno. Mi tocado Omura. Koharu, cállate, cállate rápido, no corras ningún riesgo, en caso de que Kuronin se emocione un día, saldremos de nuevo, y por cierto, nuestros almas contribuye con Shinigami y estaremos en problemas. Este fue quizás el castigo más cruel para Uchiha Obito. Después de todo, en el mundo de Obito, su mente está llena de Rin Noara. Incluso si fue derrotado por Zuidun de Naruto en la cuarta batalla, fue porque recordó el acuerdo con Noara Lin. Pero en el mundo de Eimin, Obito no tiene que pensar en conocer a Rin Noara. La muerte no es terrible para los ninjas. Y con el coeficiente intelectual de Eimin, también sabe que Uchiha Obito no le teme a la muerte, de lo contrario, la otra parte no habría sido aplastada bajo la roca para proteger a Ataki Kakashi. Entonces, no importa cómo ejecute a Obito, Eimin piensa que no puede resolver el odio en su corazón. Lo único que puede hacer feliz a Kuromaki es el miedo interno de Uchiha Obito y el hecho de que nunca podrá conocer a Noara Rin bajo ninguna circunstancia. Incluso si se trata de reencarnación, dos personas solo pueden votar por una. Implacable. Es realmente demasiado despiadado. Capítulo 135 En la cueva oscura, Uchiha Obito estaba sentado en la roca sin comprender. No sabe cómo regresó aquí especialmente el pergamino que se dio al necrófago en su mano. En realidad lo recuperó por algunas circunstancias extrañas e inesperadas. ¿Por qué, por qué debería devolver este pergamino? ¿Podría ser que realmente tenga miedo de la amenaza de Uzumaki Naruto? Obito sintió que un sudor frío brotaba constantemente de sus palmas. Asustado, ¿de verdad tienes miedo de la otra parte? Al recordar nuevamente la apariencia confiada de Uzumaki Naruto, me siento culpable nuevamente. La apariencia de la otra parte no parece alarmante. ¿Realmente hay una manera de que use el sello de Goul y se asegure de no morir? Uchiha Obito entró en pánico. Mi mente está llena del elegante giro de Uzumaki Naruto. Volvamos a la aldea de Konoha. Ese tipo de apariencia que no le da ningún margen de negociación en absoluto, parece que realmente no tiene miedo de que el Goul sea sellado. Si este es el caso, entonces el alma de Noara Rin pertenecerá a Shinigami, y cuando llegue el momento para el momento, Juju, Uchiha Obito jadeó pesadamente, la elección que le dio Uzumaki Naruto fue como una enorme roca que lo agobiaba con Obito. En ese momento, una voz ronca lo sobresaltó y lo hizo sudar frío. Mirando con atención, la persona que vino era Jue, y el que habló era negro. Es realmente inútil, pensó Zetsu Negro. Tan pronto como Uchiha Itachi le dio una foto a Obito, Obito se fue a toda prisa y Black Zetsu sintió que algo no estaba bien. Acercándose sigilosamente para ver, Daiwan se sintió intimidado por Uzumaki Naruto. Lo que deja a Zetsu Negro aún más sin palabras es que la intimidación de Uzumaki Naruto es tan letal para Uchiha Obito absolutamente, Obito ajustó rápidamente su respiración, fingiendo estar indiferente. No finjas, lo he visto todo. No es propio de ti, Obito, la voz ronca del Zetsu Negro sonó de nuevo no olvides tu identidad, que eventualmente te convertirás en el salvador de este mundo, no debes ser golpeado por este pequeño revés. Luchar contra fantasmas muertos es un ninjutsu que mata a personas juntas, Uzumaki Naruto obviamente te está engañando. Zetsu Negro y Zetsu Blanco, los japoneses intentan animar al rey de las bandas frente a ellos con una frase además, según información confiable, la villa Konoha se separó del control de la Nación del Fuego hace dos días y se convirtió en una facción propia. Esto refleja claramente el carácter de Uzumaki Naruto, es un loco al que no le importa nada. ¿Por qué tienes miedo de este tipo de persona? La información de Zetsu Negro sobresaltó a Obito. La información de inteligencia es tan pobre que no esperaba que la villa Konoha abandonara la Nación del Fuego. Esto es un gran problema. Esta información es verdadera o falsa. Es absolutamente cierto. Zetsu Negro continúa. Uzumaki Naruto se atreve a dejar que la villa Konoha se separe del control de la Nación del Fuego para formar su propia escuela, y el Daimyo de la Nación del Fuego definitivamente no lo dejará ir. Mira bien, la gran batalla está a la vuelta de la esquina. Es hora de que nos preparemos, porque es hora de recolectar bestias con cola. Y aprovechando el caos de ambos lados, es nuestra oportunidad. La voz de Zetsu Negro cayó al suelo, Uchiha Obito solo asintió levemente y no dijo mucho. Esta acción inmediatamente hizo que Ei se sintiera insatisfecho. Esta chica está realmente muerta de miedo. No es de extrañar que Uzumaki Naruto dijera que Obito es una basura, una super basura. Después de tantos años, a este tipo todavía se le puede perdonar. ¿De verdad crees que eres un amante enamorado? Obito, Zetsu Negro dijo con hierro negro y acero. Incluso si el asunto es realmente como dijo Naruto, ¿cómo lo resuelves? Para que el alma de Nohara Rin descanse en la tierra, ¿quieres contribuir con tu alma a Shinigami? Te aconsejo que no seas estúpido, este mundo no es el mundo real. El mundo que creas es el mundo real, Rin Nohara, Ataque Kakashi, cada uno es lo que piensa. Correcto, Zetsu Negro cambió de tema y se acercó a Obito. Incluso si quieres resolver la angustia de tu corazón, ¿no deberías resolver a Uzumaki Naruto? El Shinge Crit y de nueve colas, era nuestro objetivo. Creo que, en base a su odio hacia ti, su objetivo no es Nohara Rin sino tú, así que antes de que tomes una decisión, realmente no debería hacer nada. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es tomar la iniciativa antes de que él haga un movimiento, y todo se resolverá naturalmente. Esas palabras hicieron que los ojos de Obito brillaran intensamente si... Lo que dijo Zetsu Negro tiene sentido como no puedes resolver el problema de tu corazón, entonces ve y resuelve a la persona que planteó el problema, y listo. Zetsu Negro, tienes razón, creo que debería ir a ver a Paine ahora para discutir la implementación del plan. Además, voy a encontrar a Oshigaki Kisame y le diré que tenga cuidado con Uchiha Itachi, ese tipo me traicionó. Al escuchar esto, Zetsu Negro de repente se enojó inexplicablemente idiota. Uchiha Itachi corrió en dirección a la aldea de Konoha tan temprano que no regresó a la organización Akatsuki. Olvídalo, Obito, Uchiha Itachi ya se ha escapado. Al ver que Obito finalmente recuperó la cordura, Zetsu Negro no quiso seguir golpeándolo discutamos la implementación del plan. Dile a Paine que vaya directamente a la aldea de Konoha para capturar a Gaara y, de paso, llévate a Uzumaki Naruto. Aunque sea el último objetivo, también puede ser atrapado con anticipación, usando el palo negro creado por Yain Yandun para sellar su chakra. Ahora, enciérrenlo por unos días, no morirá. Las palabras de Zetsu Negro le dieron a Obito un gran aliento. Esto le permitió finalmente tener la oportunidad de respirar. Después de eso, los ojos de Lazy también se volvieron fríos. Objetivo, ver directo a la aldea de Konoha y mata a Uzumaki Naruto. Impresionante. Los métodos de Uzumaki y Ninja son firmes y despiadados. Sin embargo, su oponente no es bueno en eso. Zetsu Negro un viejo monstruo que ha vivido durante miles de años, el hombre detrás del mundo Ninja y el director que controla todo. Esto va en línea con Uzumaki Black Naruto. El público quedó enganchado. Como dijo Uzumaki Naruto, con el corazón de Uchiha Obito, ni siquiera la vida de Krypton es digna de llevar zapatos. Sin embargo, detrás de ellos se encuentra un tercer hermano del sabio de los seis caminos que ha vivido durante mil años, un asesor militar que controla el desarrollo del mundo Ninja. Zetsu Negro, Naruto Negro. La primera vez que ambos pelearon disfrazados, parecía que Zetsu Negro tenía la ventaja. Bajo sus burlas, Uchiha Obito al menos respiró unas cuantas veces. Ataque Kakashi. Oye. Zetsu Negro puede verlo claramente, incluso vio que el propósito de Aimee es obligar al rey a suicidarse. Terunimei. Este tipo de cosas no son difíciles de entender desde el punto de vista lógico. Aimee captó la psicología de Obito. Obito está a cargo. Puede que esté nervioso por un tiempo y no pensó que Omin no atacaría a Nohara Lim antes de tomar una decisión. Shimura Danfm. Un. Me estoy muriendo de risa. Zetsu Negro es un estratega militar con cabeza de perro. No conoce en absoluto el método de Uzumaki. Está engañando a Obito. Orochimaru. De ninguna manera, la única persona que Black Zetsu puede usar para realizar Infinite Tsukuyomi ahora es Obito, ciertamente no puede dejar que el feo finalice así. Uchiha Madara. Si Uchiha Obito supiera que Ibu podía retroceder en el tiempo para asegurarse de que no moriría, y que tenía una forma de liberar las almas selladas por los goles, los dos no pensarían eso. Senjuto Vibama. Siendo que la esperanza que había creado finalmente se hará añicos, y entonces Uchiha Obito colapsará aún más, y los Zetsu Negros en el mundo de Aya también serán miserables en el pozo de Obito. Deirara. Está bien, está bien, dejen de discutir, ahora nuestra organización Akatsuki está a punto de comenzar a tomar medidas, qué situación tan miserable para Nima. Hermano Scorpion y yo nos enfrentaremos a Aimin cuando supamos al escenario. Kakuzu. Simplemente no sé si Orochimaru le dijo a Aimaru que me gusta el dinero, si está interesado en reclutarme en el equipo, no digas nada más, solo dame el dinero, o déjame ser el financiero de la villa Konoha, no necesito gastar el dinero, solo pasa. Mis manos están bien, déjame cuidar el dinero en la villa Konoha, absolutamente seguro. Idan. Kakuzu, ¿qué tiene esto de emocionante? ¿Cuánto dinero puede tener la aldea de Konoha? Kakuzu. HMPH. No tienes cerebro, apenas estás en las primeras etapas, Eomin es poderoso y naturalmente tendrá todo el dinero que quiera en el mundo ninja. ¿Conoces un martillo? No sé si este es el mundo de Aya. Si lo sabes, definitivamente lo cortaré en pedazos para ti primero y luego propondré agregar Konoha después de enterrarlo. Conan. ¿Crédito? Puerta 2. Largo el reino del fuego, por la placa con su nombre. Ah. Auge. El Daimyo de la nación del fuego, que estaba comiendo, puso el cuenco sobre la mesa del comedor. Dime otra vez, ¿qué quiere decir Uzumaki Naruto? Naruto, vuelve a tu nombre, Uzumaki Naruto se reveló. Después de echarme, anunció que la aldea de Konoha no tenía nada que ver con el fuego. Tienen la aldea de Konoha en su propia familia. Imposible, absolutamente imposible. Daimyo agitó su mano. Son solo un grupo de ninjas que saben cómo practicar y luchar todos los días. Saben cómo opera a Mer. Sin que nuestro país del fuego les brinde garantías financieras estables y de largo plazo, ¿cuánto tiempo podrán esperar confiarles tareas? Uzumaki Naruto es joven y está haciendo tonterías. ¿Los ninjas de la aldea de Konoha también son estúpidos? Sigue haciendo tonterías. Al mismo tiempo, Shimura Danz me estaba acostado en la puerta escuchando la ira del Daimyo dentro de la casa. De repente, una mano grande le dio una palmadita ligera en el hombro a Danzo. ¡Oms! Danzo se dio la vuelta horrorizado, y no era otro que el rostro entumecido quien apareció ¿Tú aún estás vivo? Danzo estaba aterrorizado, pero se sintió aliviado cuando vio que la persona que llegó era un conocido bufido. Uzumaki Naruto es fuerte, pero no es tan sencillo matarme. Mianma resopla con frialdad. Por lo tanto, dijo en un tono serio, no hables de esto, escuché las noticias del mundo exterior de que Uzumaki Naruto lideró a la gente de la aldea de Konoha para crear una rebelión contra el Daimyo. Lo sé, Damingo acaba de recibir la noticia y está en llamas en la casa. Sí. Mianma escuchó las palabras y asintió levemente. ¿Y tú? ¿Cuáles son tus planes ahora? Me estoy metiendo con Danzo otra vez. Desde el momento en que apareció Manian, el público comprendió la intención de la otra parte. Este es Uzumaki Black Min para espiar información nuevamente. No solo para espiar inteligencia, sino también para llevar a Shimura Danzo de la nariz. Realmente mató a Danzo. Shimura Danzo. El anciano está realmente convencido. Es cierto que Uzumaki Eimin se quedó ahí, y él simplemente me agarró y eso cuenta como el final. Onoki. H cuarto raikage. Terumimei. Esta es la oscuridad de la tolerancia en su mundo, maestro Shimura Danzo. Inesperadamente, Uzumaki Black Min rompió completamente la defensa. Se puede ver lo aterrador que es Eimin en sus corazones. No sé, ahora tenemos que ver el significado del nombre del país del fuego. Danzo acaba de terminar de hablar Myanmar inmediatamente resopló pesadamente. Basura. Idiota, ¿cómo puedes esperar el significado del nombre del país del fuego? Ahora es definitivamente la mejor oportunidad para derrotar a Uzumaki Naruto. Danzo. Tienes que recordar claramente que el país del fuego y la aldea de Konoha se complementan entre sí. Incluso si el Daimyo se enoja nuevamente, si no existe la aldea Konoha, la seguridad de la tierra del fuego se verá seriamente amenazada. En este caso, si el Daimyo del país del fuego decide comprometerse por el bien de la seguridad, nunca podrás recuperar todo lo que perdiste en esta vida. El entumecimiento del rostro también hizo que Danzo trunciera el ceño. Porque no tiene claro lo que dijo la otra parte, pero ahora. ¿Qué puedo hacer? Danzo. Al ver el silencio de Danzo, Myanmar dijo inmediatamente. Deberías ir y darle un impulso al Daimyo de la nación del fuego. Hoy en día, Uzumaki Naruto está deteniendo de forma dominante al cacecaje del país del viento, lo que menosprecia por completo a su narakure. Si se atreve a apoderarse de Fengyi noi, se atreverá a arrebatar los recursos del reino del viento mañana. Uzumaki Naruto es el que no sufre, si el reino del viento no le da 30 mil millones, podría agarrar algo más. ¿No tienes dinero? Si no tienes dinero, utiliza a la gente para compensarlo y utiliza recursos para compensarlo. Uno el rostro está entumecido y las palabras se acabaron. Shimura Danzo volvió en sí, con una cara triste, su expresión inmediatamente rió. ¿Quieres decir, bien? El actual Daimyo de la nación del fuego, la nación del viento y Sunagakure, los tres son enemigos de Uzumaki Naruto. Tienes que aprovechar la oportunidad para decirle al Daimyo de la nación del fuego que Sunagakure es la mejor potencia de combate, y no importa si gastas un poco más de dinero. Cuando derribes la aldea de Konoha, nada volverá a tu favor. Además, también es idea de la facción de Uzumaki Naruto y Sunagakure declarar su propia familia esta vez. Todavía hay mucha gente en la aldea de Konoha que está insatisfecha. Puedes usar tu influencia anterior para contactarlos. Cuando llegue el momento, podrás luchar aún más contra Uzumaki Naruto. Noche consíguelo mientras mates a la facción Uzumaki Naruto y Sunagakure, el control de la aldea de Konoha volverá naturalmente a tus manos. Myanmar se rió levemente. Además, no es solo que el Daimyo del país del fuego, Konoha, tenga su propia escuela. Ningún Daimyo permitirá que esto suceda, solo necesitas dejar que el Daimyo del país del fuego contacte a otros Daimyo para realizar una reunión. Los Daimyo de otros países inevitablemente ejercerán presión sobre su aldea ninja. En ese momento, solo necesitas aprovechar la oportunidad para realizar la reunión de los 5 Kages como el nuevo Okage para discutir la cruzada contra Konoha. No está comenzando la guerra de las grandes ligas esta vez. Nosotros dos no somos oponentes de Uzumaki Naruto. ¿Puede la aldea de Konoha luchar contra tantos países? Además, debes ser muy consciente del deseo de esas aldeas ninja por las artes secretas de la aldea de Konoha y la herencia de sangre. La opresión entre los grandes nombres, la técnica secreta de la villa Konoha en el exterior y el sentido penetrante de Blood sucesor. Las aldeas ninja de otros países parecen no tener motivos para negarse. La idea de Ei Ming para Danzo dejó al público estupefacto. El Daimyo de cualquier país no permite bajo ningún concepto que su aldea ninja se convierta en una familia propia. Desde que Ei Ming se atrevió a ser el primero, los otros grandes nombres definitivamente lo matarían para hacer de él un ejemplo. En este caso, el Daimyo definitivamente apoyará completamente a su aldea ninja en el lanzamiento de una guerra contra la aldea Konoha. Además, si Danzo propone proporcionar a otras aldeas ninja el ninjutsu, el arte secreto y el límite de sucesión de sangre de la aldea de Konoha, no tienen ninguna razón para no ir a la guerra. Además, en la situación de jugar uno más. Es evidente que otros países ganarán con seguridad. Aún tienes que ser tú. Danzo se sorprendió al escuchar el plan de Myanmar. Este plan es simplemente impecable. Uzumaki Naruto le está dando la oportunidad de ir a otros lugares a reclutar soldados. Sin embargo, aunque Danzo estaba conmocionado en su corazón, la superficie todavía estaba en calma. El viejo lo sabe. Dentro se lo voy a decir a Daimyo ahora. Plan D, une a otros países, ve directo a la aldea de Konoha y mata a Uzumaki Naruto. Capítulo 136 ¿Estás listo para la Cuarta Guerra Mundial, ninja? El público estaba tan nervioso que no paraba de tragar saliva y algunas personas ya tenían las mejillas cubiertas de sudor frío. No saben en qué dirección se desarrollará el desarrollo futuro. Debería ser difícil llevarse bien entre la organización Xiao y las cinco potencias principales. Como líder del lado positivo, es imposible para Paine perdonar el daño que las cinco potencias principales le han hecho a Rain Shinobi Villaje. Además, los miembros de la organización son casi todos ninjas de sectores de los cinco países principales. Además, Uchiha Obito una vez controló el cuarto Mizukage y persiguió a Kirigakure. La organización Akatsuki debería recolectar bestias con cola a su manera. Aldea de Konoha, organización Akatsuki. El daño del país del fuego se asoció con las aldeas ninja de los otros cuatro países principales, tal vez sea muy probable que ataquen la aldea de Konoha con las aldeas ninja de los pequeños países circundantes. Tres fuerzas, la aldea de Konoha resiste a todo el mundo ninja con su propia situación. Tal vez los aldeanos y ninjas de la aldea de Konoha se sorprenderán cuando sepan lo que sucederá en el futuro. Senju Asibama. De esta manera, una vez que estalla la guerra, ¿no tomaría Uzumaki el lugar de Uchiha Obito en nuestro mundo? Senju Tobibama. Al menos según la situación actual, la situación de Omin es mucho más problemática que la de Obito. Hiraiya. Al principio, Obito solo se enfrentaba a las 80.000 fuerzas de la coalición ninja de los cinco países principales, y Eimin debería enfrentarse a los cuatro principales países extranjeros más los países pequeños, así como a la organización Akatsuki. La situación era más difícil que la de Obito en ese momento, sin mencionar que Obito todavía tiene 100.000 zetsu blancos. Yakuji Kabuto. No puedes decir eso, no olvides que el Kulonimura de hoy puede lanzar el Jutsu de reanimación Los ninjas de la reencarnación del mundo impuro trajeron el mayor problema a la alianza ninja en ese entonces. Orochimaru. Kou, puedes ver la esencia de las cosas. Yakuji Kabuto. Gracias a las enseñanzas del maestro Orochimaru. Tsunade. Está bien, ustedes dos, amo y sirviente, no atardeen el uno del otro aquí, pero lo que dijo Yakuji Kabuto es muy razonable. Enfrentarse al ejército de coalición ninja Kuromin no necesita pelear en absoluto. Senjuto Vibama. Senju Asibama. Está insensible, no nos convocará a las cuatro sombras para enfrentarnos a la alianza ninja. Senjuto Vibama. Hermano, presta atención, es Sancaje, es imposible para Kulonaru convocar al cuarto Ocaje para hacer esto. Jutsu de reanimación. Sí. De repente todos se dieron cuenta. Uzumati, quien ha aprendido el Jutsu de reanimación, y cuya propia fuerza ha entrado en el nivel de los seis caminos, pregunta quién puede escapar de su sucio control. No hace falta decir que sólo necesita convocar a los tres Ocajes. Senju Asibama, Senjuto Vibama, 037 Sarutobi Yiruzen y la aldea Konoha. Con la fuerza de Senju Asibama, bajo la condición de chakra ilimitado, resistencia ilimitada y vida ilimitada, y sólo la técnica de sellado es efectiva, una vez que se abre la técnica de hadas, el Buda se activa y las montañas y los mares quedan abrumados. De repente, las fuerzas de la coalición fueron aniquiladas. Está entumecido. ¿Por qué unir las principales aldeas ninja para matar a la aldea de Konoha e ir directamente al remolino de Naruto? Si realmente queremos iniciar una guerra, ¿no sería mejor enviar otras aldeas ninja a la muerte? Como controlador de la villa de Konoha, Uzumaki Black Naruto, durante la época de beber y divertirse en la villa de Konoha, las fuerzas de la coalición ninja habían desaparecido. Onoki. Jejeje, si realmente queremos unirnos a la guerra, ¿nos iremos mientras otros se divierten? Esto, ¿qué clase de tontería es esta? Cuarto Raikage. Ahora esperemos que nuestro nombre nunca sea mencionado. Tsunade. No seas gracioso, si Danzo realmente usa la técnica secreta de la aldea de Konoha y la sucesión de sangre como condiciones, y el Daimyo de la Tierra del Trueno no está de acuerdo, tú, Cuarto Raikage, estarás furioso. Cuarto Raikage. Cuarto Raikage. Hablando de eso, Shimura Danzm es responsable de todo esto. Shimura Danzm. Que te jodan, el viejo tiene que mirar el significado del Daimyo del País del Fuego, pero Eomin tiene que darme una idea, y se le ocurrió la idea, y también dijo que debería contactar a esas familias en la aldea de Konoha que se opusieron a él. Ven y coopera con el exterior, y golpéalo por sorpresa. Sarutobi Yerupzen. Parece que Kuro Naruto quiere usar este incidente para limpiar por completo a los ninjas que se opusieron a él en la villa Konoha. Utatane Koharu, punto 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 Mitokado Omura, punto 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 Shimura Danzo, Sarutobi Yerupzen. Espera. El clan Sarutobi del anciano es peligroso. Se río. Utatane Koharu, Mitokado Omura y Shimura Danzm, los tres casi gritaron de risa después de escuchar los comentarios de Sarutobi Yerupzen. ¿Quién tiene un problema con la aldea Konoha de Uzumaki Kuro Naru? No eres tú, del clan Sarutobi. Para complacer al Daimyo, se convirtió en un agente encubierto contratado por el Daimyo en la aldea de Konoha, monitoreando las cosas grandes y pequeñas en el tercer departamento de la aldea de Konoha. Para terminar, también es el final de la familia Sarutobi. Sin embargo, justo cuando todos esperaban el siguiente desarrollo, la pantalla con bordes oscuros se fue volviendo borrosa gradualmente. La pantalla que representaba a Uzumaki Bainin apareció en el campo visual de todos. Yamanaka Ino, mira, es Uzumaki Bainin. Haruno Sakura, efectivamente, después de que Naruto se convirtiera en el séptimo Okage, su historia no terminó. Diente de Inuzuka, ¿podría ser el ataque del clan Utsutsuki? Recuerdo que cuando Akunai se convirtió en el séptimo Okage, tuvo un hijo con Hinata. Narashikamaru, recuerdo a Uzumaki Boruto y Uzumaki Sunflower, son dos niños lindos. Uzumaki Blanco Min, ¿es la historia de cómo convertirse en el sucesor del séptimo Okage? En las gradas del Estadio Chiknin, Bainin de repente se sintió extremadamente nervioso. ¿De repente te das cuenta de lo nervioso que estás ahora? Mocoso, mundo espiritual. Nueve colas le preguntó a Bainin con gran interés. Para ser honesto, ¿por qué Lama? Es mentira que no estoy nervioso. Bainin no gritó tan obstinadamente como antes. Comparando este momento, descubrió que en el mundo de Omin, el dolor que él creía que los ninjas debían soportar no sucedía. No hay arrepentimientos, incluso si los hay, Eimin ha cumplido la satisfacción y redención de quienes lo rodean. Eimin no es como él mismo, que anima a la gente con indiferencia y les hace promesas con indiferencia. Parece cruel, parece dominante y parece jugarle bromas a todo el mundo. Sin embargo, nadie sabe que en su corazón lleva el futuro del mundo entero. Además, cumplió la promesa que Bainin le hizo a los demás sin decirle una palabra. Desarrollo de la historia en el mundo de Bainin. El dolor de Yuga Neji es como una espina en el corazón de Bainin que no se puede sacar. Afortunadamente, cuando Ningri era joven, Eimin lo ayudó a cumplir su promesa a Neji. Mientras el corazón de Bainin latía más rápido. La historia que lo representa se presenta a los ojos de todos. Escuela ninja, ceremonia de entrada. Como propósito de la séptima generación, Uzumaki Naruto se encuentra en la primera fila. Al igual que el ex-Okage, leerá el discurso de felicitación a los estudiantes ninja recién inscritos. Es una lástima que cuando leí el nombre de Uzumaki Boruto, nadie respondió. Uzumaki, ¿podría ser ese Uzumaki? Auge. Al mismo tiempo, acompañado de un gran estallido, una sección del carro de trueno se retiró y cayó de rodillas, corriendo hacia la roca Okage que representa la identidad del séptimo Okage y se estrelló contra la roca Okage abruptamente. Pronto apareció una figura. Es el hijo del séptimo Okage Uzumaki Naruto. Uzumaki Boruto. Audiencia 2... Buen chico. La aparición de Uzumaki Boruto realmente le dio a su padre una gran sorpresa. Senjuasirama. Ah, ¿sí? ¿Es esta la aldea Konoha del futuro? ¿En realidad tiene, qué tipo de transporte es ese? Parece mucho más poderoso que una carreta de bueyes. Senjuutobirama. Hermano, no hables y no entendemos, ¿de acuerdo? Uchiamadara. Vi la introducción hace un momento, y esa cosa se llama auto. Ataque Kakashi. ¿Es un medio de transporte similar a los trenes en Snow Country? Orochimaru. No está mal, parece que bajo el liderazgo de Waimin, el sentido de la tecnología de la aldea de Konoha ha mejorado mucho. Buzha, Inuzuka Toot. Me parece ver a Shino, ¿se ha convertido en profesor de la escuela ninja? Diecisiete Yamanaka Hino. También está Shikamaru, quien ha estado detrás de Waimin, lo que debería ser equivalente al asistente del okage. Aruno Sakura. También vi a un niño con el mismo peinado que Shikamaru entre la multitud de niños, así que no podría ser su hijo. Para evitar vergüenza. Durante el período de Waimin, él siguió buscando diversos temas. Uzumaki Waimin es el séptimo okage de la aldea de Konoha. Su hijo no sólo llegó tarde a la ceremonia de entrada, sino que además causó un gran alboroto. Aunque estaba ayudando a sus compañeros de clase, pero sin el conocimiento de tanta gente, este tipo de comportamiento realmente desacreditó a su padre. Y está frente a los ejecutivos de Konoha Villaje y el futuro de Konoha Villaje. Sin embargo, en términos de edad, en el mundo futuro de Waimin, la edad en la que los niños van a la escuela se ha retrasado mucho. No parece que tenga cuatro o cinco años, pero parece que empezó la escuela cuando tenía unos diez años. El hijo de Uzumaki Waimin, Uzumaki Boruto, para ayudar a sus compañeros de clase, la realización de la ceremonia de entrada causó un problema mayor que las bromas infantiles de Waimin. Pero todo esto no es importante. Lo más importante es que el público descubrió que la mirada de Boruto sobre Waimin no era del todo correcta. No tiene el respeto que un hijo mira a su padre. Porque es así, el público no lo entiende. Es porque su padre es el séptimo ocaje de la vida de Konoha, que Uzumaki Boruto nació para ser mimado, lo que le hace menospreciar a su propio padre. Pero, en general, una cosa que está clara para los espectadores es que, bajo el liderazgo de Uzumaki, el nivel de vida en la aldea empobrecida ha mejorado. Con una mejor calidad de vida, el temperamento y el carácter de la nueva generación ciertamente no serán los mismos que los de la generación anterior. En este momento, la persona más nerviosa es Ikka Inata. Debido a que Boruto es su hijo y Waimin, por el cabello rubio y los ojos azules de Boruto, lo más intuitivo es la textura de los seis caminos en su rostro. Este es sin duda el hijo biológico de Waimin. Si realmente es por mimos, entonces Inata es más responsable. Posteriormente, Leimen, la empresa de desarrollo del Tundercar, fue responsable de todas las pérdidas después de que el Tundercar se saliera de la pista. Y el compañero de clase al que ayuda Boruto es el hijo del presidente Kaminarimon oficina del OKG, Shikamaru pone la carta del presidente Kaminarimon en su escritorio alrededor de la mesa y todo tipo de documentos. Parece aproximadamente de la altura de una persona cuando se apilan. Además, la cantidad de archivos no es tan simple como una sola pila. Casi se puede decir que Uzumaki Naruto está rodeado. Esto es. Después de ver los documentos en la oficina del séptimo OKG, la audiencia no pudo evitar quedarse sin aliento. ¿Qué pasó? Uzumaki Baimin se aflojó en el trabajo, ¿o por qué razón? ¿Por qué hay tantos documentos que procesar en la oficina del OKG? La pantalla parpadeó durante varias tomas, Uzumaki Baimin parecía tener una gran cantidad de archivos cada día. Y a juzgar por la mirada exhausta de la otra parte, Baimin no tiene absolutamente ninguna posibilidad de aflojar en el trabajo. Tsunade. Espera un minuto, un pequeño desastre, un pequeño desastre, Terumimei. ¿Esta imagen es sin duda el futuro del mundo ninja? Veo la situación en la aldea de Konoya, que es muy cómoda y pacífica. ¿Por qué Baimin está siendo absorbido por los archivos que deben procesarse? Jiraiya. ¿Has notado que hay una caja de fideos instantáneos en el escritorio de Naruto? Aunque a él le gusta comer fideos instantáneos, pero comer en la oficina, significa que incluso ahorra tiempo para comer para el trabajo. Tsunade. ¿Esta es la vida de un OKG en el futuro? Oh, Dios mío, ¿quién querría hacer este tipo de OKG? Si se lo entregas a un perro, el perro no lo hará. Uzumaki Kusina. Mi hijo trabaja muy duro. Es por eso que no pudo cuidar de Boruto, por eso Boruto lo miró con hostilidad. Namikaze Minato. Oye, Orochimaru. Jeje, ¿cuál es la excusa? Incluso en el mundo de Naruto-kun, Namikaze Minato eligió proteger la aldea y sacrificó su infancia, y nunca le enseñó desde que era un niño. Naruto-kun no es lo mismo que un niño muy filial. Ante las palabras de Orochimaru, todos guardaron silencio. Pero, ¿quién lo puede imaginar? Uzumaki Baimin, el séptimo OKG, parece tener un trabajo interminable. Incluso si la tecnología del futuro se desarrolla muy rápidamente, ¿por qué Baimin tiene una carga de trabajo tan aterradora? ¿Qué están haciendo los otros ninjas de la aldea de Konoha? En otros departamentos, ¿no hay nadie que pueda ayudarles a compartir el trabajo? De repente. Todos recordaron lo que Uzumaki Kurumaki le había dicho a Tsunade Inara durante mucho tiempo después de convertirse en el sexto OKG. A menos que la aldea de Konoha esté en una catástrofe, debería encontrar una forma de resolver otros problemas adecuadamente en conjunto con otros departamentos. De lo contrario, déjame hacerlo todo solo. Incluso aunque esté exhausto, no puedo terminarlo, sin mencionar que seguir así solo cultivará la pereza de la gente. Uchiha Sasuke, no saques conclusiones tan apresuradas. Después de todo, la edad y el origen son diferentes. La futura aldea de Konoha se encuentra en un estado de alto desarrollo y la carga de trabajo puede ser mucho mayor. Uzumaki Naruto, oye, Yamanaka Ino, pero no sé exactamente qué causó que la vida Konoha se desarrollara en una situación tan tensa. Haruno Sakura. Así es, incluso si la aldea de Konoha alcanza un alto nivel de desarrollo en el futuro, no engordará tanto de una sola vez. ¿Acaso esto es un intento de agotar a Naruto hasta la muerte? Capítulo 137 Futuro Mundo Ninja. La aldea ninja del sonido de Orochimaru fue restablecida y el hombre artificial Mizuki fue creado como su propio hijo. Y deja que Mizuki se una a la villa Konoha como estudiante transferida. La aldea de Konoha surgió una vez de un miembro de la organización raíz que heredó la voluntad de Shimura Danfm. La bestia invocadora, desarrollada a través de experimentos, reside en el cuerpo de la hija y ejerce control espiritual sobre los ninjas de la aldea de Konoha. Abre el camino de la venganza contra la aldea de Konoha. Finalmente terminó en fracaso. Como discípula de la Quinta Okage Tsunade, Haruno Sakura, una junín de élite de la aldea de Konoha con excelentes habilidades médicas, cambió su nombre a Uchiha Sakura. Como mi hija no entendió que yo no era su hija, en un ataque de ira utilicé una fuerza extraña, lo que provocó el derrumbe de la casa. Uchiha Sakura, que no había terminado de pagar el préstamo, no se recuperó en un instante, se desmayó en el acto y fue al médico acompañado por Uzumaki Naruto. Uchiha Sasuke encontró a Uchiha Sasuke que estaba en una misión afuera en el momento en que padre e hija se conocieron. La primera reacción de Sasuke fue casi matar a Sasuke con un cuchillo. Afortunadamente, al ver el logo del clan Uchiha detrás de ella, me di cuenta de que la otra parte era mi hija. Audiencia 2. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. ¿Cuál es la situación? Todos estaban desconcertados. Uzumaki Bainin y Uchiha Sasuke son los héroes absolutos que pusieron fin a la Cuarta Guerra Ninja. Ellos dos, uno menos, y el mundo ninja caerá en manos de Tsutsuki Kaguya. A juzgar por la pantalla, Haruno Sakura debería haberse casado con Uchiha Sasuke y cambiar su nombre a casa Uchiha. En la séptima clase, el último golpe crucial de Haruno Sakura también fue un golpe crucial para sellar a Kaguya. Sin embargo... Yamanaka Ino. ¿La pequeña Sakura realmente está pagando la hipoteca? Haruno Sakura. ¿Eh? Siempre hay algo raro en ello. Uchiha Mikoto. Oh Dios mío, mi hijo vio a mi encantadora nieta y casi mata a su propia hija con un cuchillo, ¿qué quieres Sasuke? Uchiha Sasuke. Madre, yo tampoco lo sé. Uchiha Fugaku. Oye. Obviamente esto se debe a que he estado fuera todo el año y no sé cómo habrá cambiado mi hija cuando crezca. Tsunade. Ah. Mi aprendiz se desmayó en el acto debido al problema de la hipoteca. Esto, es un poco irrazonable. Es absolutamente irrazonable. Aparte de Uchiha Sakura, ¿quién es Uchiha Sasuke? Mirando todo el mundo ninja, ¿quién más puede luchar contra Uzumaki Baimin? Como resultado, este tipo de ninja que ni siquiera sabe cómo es su hija debido a su misión a largo plazo, y su esposa, la jnine elite de la villa Konoha, Uchiha Sakura, la ninja médica más importante de la villa Konoha. Los ingresos de ambos no alcanzan ni para comprar una casa. Por otro lado, la empresa Leimen, que desarrolla el llamado Tundergar, es muy potente. Público. Esto, adormecer. El más deprimente fue Uzumaki Baimin. Nunca imaginó que en el mundo ninja del futuro, el dinero sería tan importante. Y mira a Sasuke, él debe estar haciendo lo mejor que puede por la villa Konoha. No. No se trata solo de la aldea de Konoha, el asunto que investigó debería estar relacionado con Tsutsuki Kaguya, que a su vez está relacionado con Renzi. Orochimaru. Alala, no esperaba poder crear una aldea ninja sólida y convertirme en padre. Realmente no lo esperaba. Saluto Biya Uxen. Un. Te sientes mejor. Shimura Danzm. ¿Ves? Alguien heredará el testamento del anciano, y no hay nada de malo en mi enfoque. Onoki. En estos tiempos, casi debería morir de viejo. Futuro mundo ninja. La tecnología se está desarrollando rápidamente. Entre las cinco grandes aldeas ninja, hay todos los vagones mineros que viajan especialmente juntos. Aunque sea Kirigakure al otro lado del mar. También existen cruceros de lujo muy convenientes entre tierra y mar. La escuela ninja se encuentra entre las cinco aldeas ninja principales, los estudiantes pueden ir a otras aldeas ninja para realizar viajes fuera de la escuela antes de graduarse estoy tan feliz. Boruto y sus contemporáneos tomaron un bote desde la aldea de Konoha hasta Kirigakure para las vacaciones escolares. Durante ese periodo, también conocí a la ex Quinta Mizukage, Terumi Mei. Aunque soy vieja, en palabras de Terumi Mei. ¿Quién no fue un embrión de belleza cuando era joven? Senju Asirama. Bueno, la relación entre los cinco países principales es bastante buena y el mundo ninja es realmente pacífico. Uchiha Madara. ¿Sí? ¿Por qué no me siento muy tranquilo? Senju Asirama. Madara, no está mal admitir la excelencia de los demás. Baimin realmente ha traído la paz al mundo ninja. Por supuesto, puede haber locos que hereden la voluntad de Danzo, bandidos y bandidos, pero entre las cinco aldeas ninja principales es demasiado fácil resolverlos porque están estrechamente conectados entre sí. Mientras las cinco principales aldeas ninja no inicien guerras, los demás países pequeños no se verán afectados. Paz este es el futuro que espero. Uchiha Madara. Uh. No estoy de acuerdo. Siempre siento que las cosas no son tan simples como eso. Sin embargo, Kirigakure no es tan estable como se imaginaba. Apareció un grupo de fanáticos admiradores de la aldea de la niebla de sangre. Roba las espadas ninja de los siete espadachines ninja, y quiere conquistar al sucesor de Mizukage, el proyecto de la séptima generación, para unirse a los séptimo espadachines ninja y empezó un debate. Es una lástima que fuera derrotado por Uzumaki Boruto y otros, y quedó destrozado. Audiencia 2 puntos exclamación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre etc. ¿Qué es esto? Está todo hecho un desastre y todos tienen el cerebro entumecido. Como dijo Senjuashirama, tal vez en cada aldea ninja todavía haya algunos ninjas con mentes enfermas que quieren destruir la paz. Pero, Kakiseko Tiburón Fantasma, la tierra de los melocotoneros nunca más será talada. Kirigakure, todos los ninjas que tomaron el nombre de siete espadachines ninja estaban estupefactos. ¿Entonces qué son exactamente las seis personas? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Dios mío, a este nivel, ¿quieres heredar el nombre de los siete espadachines ninja y comenzar una discusión contra la aldea oculta del veneno? ¿Qué carajo pretenden tener en mente? Esto empaña por completo el nombre de los siete espadachines ninja. ¿Y lo más incomprensible es qué nivel tiene Indaime Mizukage Chancuro? ¿La fuerza del nivel Kage en realidad fue herida por unos mocosos? ¿Qué está haciendo? La mente de todos está llena de signos de interrogación. No comprenden el nivel de la nueva generación de ninjas, y creen que los aldeanos pueden luchar contra ellos unas cuantas veces siempre y cuando los mantengan a raya. No solo Kirigakure, sino también Iwagakure. Onoki, que es mayor, escucha aturdido a cierto científico y desarrolla un humano artificial. Como resultado, el hombre y el hombre se rebelaron. Cuarto Tsuchikage Black Soil, derrotado por el hombre artificial en dos o tres golpes, y puesto en una celda al final, afortunadamente, Onoki recobró el sentido y utilizó el último escape de polvo para enfrentarse cara a cara con el escape de polvo del líder de los androides. Después de destruirlo, la vida de la tercera generación Medaiin finalmente llegó a su fin. Onoki, cuarto Raikage, tecnología otra vez. Tierra Negra, ¿qué diablos está pasando aquí? ¿Ni siquiera puedo derrotar a unos pocos humanos artificiales? ¿Dónde está Mininjutsu? ¿Es solo una cuestión de golpear y bordar piernas? Onoki, no puedo creer que el contenido que se muestra en la pantalla sea realmente el futuro de nuestro mundo ninja. Parece muy estable, pero los ninjas en sí parecen ser cada vez menos. Orochimaru, por supuesto, después de todo, la tecnología puede reemplazar demasiadas cosas. Poco a poco, la gente se volverá dependiente de la tecnología y se volverá perezosa. Tal como lo inventó Minecraft. En el pasado, los ninjas querían llegar a otras aldeas corriendo. Durante este periodo también se realiza ejercicio físico. El chakra es la sustancia más básica para la fuerza de los ninjas. Energía mental y energía física. La pereza de los ninjas detendrá su práctica. Este día es el cumpleaños de Girasol. Uzumaki Naruto y Uzumaki Boruto, quienes tienen una tensa relación padre-hijo, se conocen. Boruto tomó la iniciativa de chocar los puños con Naruto, pidiéndole que prometiera ir a casa a celebrar el cumpleaños de Sunflower esa noche. Sin importar nada Naruto está de acuerdo. Por la noche, al ver a Naruto, Hinata, Boruto y Sunflower que regresaron estaban muy felices. Sin embargo, justo cuando Naruto sostenía el pastel y estaba a punto de ponerlo en la mesa del comedor, de repente se levantó una ráfaga de humo blanco y Naruto desapareció. E uno odioso, Boruto está enojado y quiere ajustar cuentas con Naruto como resultado. Me encontré con Sasuke, quien también vino a buscar a Naruto, y me enteré de que Naruto todavía estaba en la oficina del okage. Sasuke se fue este. Cuando todos vieron esto, entendieron por qué la relación entre Uzumaki Boruto y Uzumaki Baimin era tan mala. Como padres, Boruto y Angrino son como ningún padre. Sobre todo cuando llegó a un acuerdo con su hijo, tiró el pastel al suelo en el día más importante del cumpleaños de su hija. Boruto, cuyo personaje está en el período rebelde, naturalmente estará bastante enojado. Pero ¿quién puede señalar a Zoujo Uubai? Su apariencia ocupada hace que la gente se sienta angustiada, con dos círculos oscuros debajo de sus ojos, después de recibir comentarios de Shadow Clone. Sabiendo que había arruinado el cumpleaños de su hija, Baimin miró aturdido la foto del cuarto okage en la pared. Con pérdida. Eres una mala persona, hablas con demasiada facilidad. Nine Tiles suspiró. Además, finalmente fui a comprar un regalo para mi hija, y quería comprar un juguete de Kurama, pero terminé comprando un Shuzuru. Está bien, no discutiré contigo por el momento, Inuzuka Fan finalmente compró el juguete de Kurama para ti, pero alguien te lo arrebató a la mitad. Después de alcanzarlo, descubres que es un ninja el que vigila la frontera. Como no has visto a tu hijo durante mucho tiempo, te escabulliste para comprarle juguetes de Kurama. ¿Cómo lo hiciste? Le diste el juguete al hijo de la otra parte que estaba espiando en la esquina, no digo nada, porque tu hija es amable y puede entender. ¿Pero por qué lo trasladaste de regreso a la aldea de Konoha? ¿Es esto lo correcto? ¿Muestra empatía? Ante el interrogatorio de Nueve Colas, Baimin no supo cómo responder. Después de un rato, preguntó lentamente. Kurama, ¿qué crees que hará Kuromaki? Nueve Colas resopló con frialdad. HMPH. Por lo que sé de él. Puede enviar a trabajar a hombres sin hogar, pero puedes imaginar lo que le dijo a Ataque Sakumo. Eres un ninja, la misión es tu deber ineludible. Por tus razones, la misión fracasó, el país y la aldea se vieron afectados, y todavía no puedes enfrentar las acusaciones de que todos se suicidaron. Obviamente, era capaz de completar la tarea, pero la tarea fracasó debido a mi propia voluntad. Si yo estuviera en el poder, te mataría de inmediato. Y pedir flores y en sus manos no hay absolutamente nadie que se atreva a correr de regreso, que broma, esto es un incumplimiento del deber y habrá grandes problemas. Así que dije, con tu mal carácter, tu futuro será un desastre. ¿Lo entiendes ahora? Tienes que hacer un trabajo interminable, reunir un sinfín de documentos y atrapar a un ladrón. ¿Dónde están los otros ninjas en la aldea de Konoha? ¿Qué comer? Si no sirve para nada, mejor prohibirlo. Lo que dijo Nueve Colas inmediatamente hizo que Uzumaki Baimin inclinara la cabeza. Estuvo realmente mal que hiciera esto. Al ver la pérdida de Baimin, Nine Tiles se sintió un poco avergonzado, como si hablará con un poco de dureza y su tono se suavizó mucho. Naruto, el corazón de las personas es muy complicado. Si las tratas bien ciegamente, solo lograrás que no te tengan miedo y actúen de manera imprudente. Espero que puedas aprender de ello y, si en el futuro tienes oportunidad, no seas como el que aparece en la pantalla. El regreso de Uchiha Sasuke trae información importante a Naruto estilo melocotón Ltsutsuki, estilo dorado Ltsutsuki. Sasuke fue atacado por los dos mientras investigaba el espacio de Kaguya. Ltsutsuki ataca. En ese momento, todo el mundo ninja estaba en ebulición. Efectivamente, no es que el clan Ltsutsuki no viniera, es solo que no llegó el momento. Llegarán al mundo ninja cuando Uzumaki Naruto tenga 32 años. Tsunade. Es realmente la familia Ltsutsuki, su apariencia es muy similar a la del Tsutsuki Kaguya. Hiraiya. La otra parte vendrá al mundo ninja cuando Naruto tenga 32 años. ¿Cuánta fuerza aún conserva Baimin? Orochimaru. Baimin no lo tiene claro, su clon de sombra desaparecerá repentinamente debido a que Chakra está fuera de control, no lo esperaba, pero creo que el personaje de Emin no debería preguntar. 17 Terunimei. No te preocupes, echemos un vistazo. Las únicas personas que pueden resistirse al clan Ltsutsuki oi son Baimin y Sasuke. Zetsu Negro. Oye. ¿Solo pienso de qué sirven los otros 5 kages? Mizukage casi fue derrotado por unos mocosos, y Tianjin incluso perdió contra Uchiha Madara. Es debido a la orden ciega de Zetsu Negro que Kaguya falló. Siento que el mundo ninja actual también podría ser gobernado por Kaguya. Senjuasidama. Madara, Uchiha Madara. Así es sexy, realmente no puedes ver lo que está pasando, la carga de trabajo de Uzumaki Baimin es enorme, demuestra que hay muy pocos ninjas disponibles en Konoha Villaje, junto con el alto desarrollo de la tecnología, ¿por qué se desarrolla tan rápido? La única razón es la competencia. Competir. Solo entonces el público se dio cuenta. Aldea Konoha, Tsunagakure, Kirigakure, Aldea Nupe Shinobi e Iwagakure. Sus pueblos son mucho más prósperos que nunca. Es una lástima que haya tan pocas fotografías de otros pueblos. De vez en cuando habrá un destello o dos. Siento que el pueblo no ha cambiado mucho desde su apariencia actual. Comparado con Dan Ninja Villaje, parece dos mundos. Nagato. Uf. ¿Por qué de repente tengo un mal presentimiento? Conan. No te preocupes, Nagato, aunque sea una competición, también es una competición tecnológica. Sin la influencia de la guerra, siempre que nos desarrollemos lentamente, aunque no alcancemos un nivel muy alto, creo que la vida será definitivamente mucho mejor que antes. Debido a la confidencialidad de la información y para no causar pánico en los aldeanos. Uzumaki Naruto solo reveló la información sobre el Tsutsuki Momohi Jin a las otras cuatro potencias principales. Se acerca el examen anual de Chiknin. Las sombras de las cinco aldeas ninja principales aprovechan esta oportunidad para reunirse en la aldea de Konoha. El examen Chiknin perteneciente a la era Uzumaki Boruto está en pleno apogeo. Al final, Uzumaki Boruto confió en herramientas científicas ninja para derrotar al aijado de Gaara y obtuvo la victoria final. Desafortunadamente, todo esto fue visto por Uzumaki Naruto, quien confiscó las herramientas científicas ninja de Boruto y lo descalificó como ninja. Uzumaki Boruto se siente agraviado, solo quiere actuar mejor frente a su padre, tal vez de esta manera Naruto prestará más atención a sus sentimientos justo cuando padre e hijo tuvieron una disputa. Dos figuras se encuentran sobre el cielo. Próximo. Uzumaki finalmente conoce al clan Tsutsuki. El público se animó inmediatamente. El oponente es una familia al Tsutsuki de sangre pura. ¿Podrá Baimin, quien ahora es un desastre bajo la presión de la vida y el trabajo, derrotarlos? Las sombras de otras aldeas ninja, ¿cómo se verá esto? El público estaba nervioso y expectante. Sin embargo, descubrieron algo muy extraño. En esta época, el examen Chiknin también lo realizaban varias aldeas juntas. Los países grandes invitarán a la aldea de la Alianza y a las aldeas Xiaomin circundantes para celebrar juntos este gran examen Chiknin. En el futuro, ninguno de los ninjas de otras pequeñas aldeas ninja parece enviar ninjas a tomar el examen Chiknin. Senju Asibama. Tal vez el futuro sea pacífico, por lo que otros países pequeños consigan ninjas. Senju Tobibama. Tal vez, después de todo, no hay guerra y otros países pequeños no necesitan ninjas. Orochimaru. ¿Cuál es mi aldea Jinin? Capítulo 138. El estilo melocotón Tsutsuki y el estilo dorado llegan al mundo ninja. Solo hace falta un golpe ligero y todo el lugar del examen Chiknin se derrumba instantáneamente. Uzumaki Boruto nunca había visto una batalla así antes, y estaba tan asustado que se desplomó al suelo. Sin embargo, al ver a Naruto siendo pateado por Momosiki, Boruto todavía usó herramientas ninja científicas para liberar Zengusu y Wudu Ninjutsu sin dudarlo. Desafortunadamente, todos fueron absorbidos por Tsutsuki Momohi. El nido del dios del sol de Gao Yusen. Es la habilidad Rinnegan del estilo Tao. El Rinnegan de la mano derecha absorbe el ninjutsu y el chakra, y usa la mano izquierda para aumentar su ninjutsu y chakra y luego liberarlos. Morir. Con un movimiento de brazo, el ninjutsu de estilo fuego hizo explotar la mitad del lugar. Seguido por, estilo rayo, estilo agua, estilo tierra, estilo viento, siguieron cuatro ninjutsu de escape. Pero al mismo tiempo, varias luces doradas se dispararon desde todas las direcciones del lugar, protegiendo a toda la audiencia presente. Séptimo Okage, el clon de sombra de Uzumaki Naruto arde con llamas doradas rugido. El Tsutsuki Momosiki sonrió levemente cuando vio esto. Los mortales parecidos a hormigas como tú no merecen un poder tan grande. Sin embargo, este poderoso chakra es exactamente el chakra que necesitamos para refinar la medicina. Fin de las palabras. Una enorme bomba de bestia con cola envolvió todo el lugar. Esta es la bomba bestia con cola lanzada por Killer B absorbida por Taoshi antes de llegar a Naruto. La bomba bestia de cola oscura pesa en los corazones de todos los habitantes de la aldea de Konoha como una catástrofe. Han renunciado a correr para salvar sus vidas. Debido a que el golpe cayó, el alcance de la explosión excedió por mucho su velocidad de escape. Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto, Uzumaki Boruto y Uchiha Sarana. Los cuatro estaban parados en el centro del lugar, mirando hacia la bomba bestia con cola 367. Boruto y Zuoliang no estaban demasiado sorprendidos para hablar. Sin embargo, Naruto se rió. Mira de reojo a Sasuke. Sasuke, la seguridad de los niños depende de ti. Uchiha Sasuke se quedó en silencio durante dos segundos después de escuchar esto y respondió. Lo sé. Al segundo siguiente, Uzumaki Naruto aplaudió y gritó. Kurama, no he movido mis músculos y huesos durante mucho tiempo, por lo que mi cuerpo no se ha oxidado. Uno bufido. Kurama es tan arrogante como siempre. Resopla suavemente. Una fuerte luz dorada estalló de repente alrededor de Uzumaki Naruto, y en un instante, un zorro dorado con un jefe incomparablemente grande apareció en el lugar frente a la bomba bestia de cola que caía, el zorro dorado gigante la atrapó firmemente con ambas manos. En la boca, la bomba bestia con cola se acumuló al mismo tiempo pero pronto, el zorro gigante dorado revocó nuevamente la bomba bestia con cola. ¿Padre por qué papá no se defendió? Boruto preguntó ansiosamente un ataque como este, con el nivel de Naruto, puede destruirlo fácilmente. Pero si esto sucede, esta zona quedará completamente arrasada. Arrasado hasta los cimientos. Aunque Boruto no está satisfecho con el comportamiento de Naruto, actúa como un hijo poco filial, pero como hijo de Naruto y Hinata, tiene talentos y cerebros de primera clase. En un instante, entendió el significado de las palabras de Sasuke como dijo madre Uzumaki Hinata. ¿Tu padre considera a todos en la aldea como su familia, y su misión como Okage es proteger a los habitantes de la aldea para proteger el pueblo? Boruto murmura. En este momento, la enorme bomba bestia de cola que cayó del cielo ha sido completamente envuelta por el chakra dorado. Con un estallido de deslumbrante luz blanca que destelló por toda la aldea de Konoha, Uzumaki Boruto mira la espalda gradualmente borrosa de Uzumaki Naruto. Gritando. Padre. Sentido. Todos los que vieron la imagen en la pantalla quedaron atónitos. ¿Es esto de lo que es capaz Ltsutsuki Momoshi? Puede multiplicar el ninjutsu y el chakra absorbido por el oponente. No es tan simple como absorber chakra. Esta es la familia Ltsutsuki. Una familia en la cima de la pirámide cósmica. No necesitan aprender el llamado ninjutsu, el Rinnegan natural puede hacerlos destacar de todo el mundo ninja. Piensa en Ltsutsuki Kaguya, piensa en Uchiha Madara que puede extraer el chakra Ltsutsuki a Goromo para formar el Rinnegan. También está Nagato que puede usar el poder del Rinnegan. Bajo la técnica de pupila del Rinnegan, cualquier ninjutsu se convertirá en una broma. La absorción del ninjutsu, el poder pupilar universal del Rinnegan, es simplemente el enemigo natural de los ninjas. Senju Asibama, el ninjutsu que hemos trabajado tan duro para estudiar a través de una larga historia no tiene ningún efecto en el clan Utsutsuki. Senju Tovibama, hermano, no te desánimes, también hemos investigado la formación de las 8 puertas internas, incluso Uchiha Madara, que absorbió a 10 colas, casi fue asesinado por este movimiento. Uchiha Madara, tiene la costumbre de estar deprimido. ¿Por qué hablas con él? Además, formación de las 8 puertas internas, ¿cuántas personas en el mundo ninja crees que pueden ejercer el verdadero poder de esta arte marcial? Terunimei, Uzumaki Baimin no se sacrificará para proteger la aldea de Konoha, ¿verdad? Uzumaki Kusina, ¿cómo es que Taoshi quiere la alquimia del chakra de Naruto, y solo en este momento, la bomba de la bestia con cola es imposible que represente una amenaza para Naruto? Hiraiya, el clan Utsutsuki es realmente problemático, observemos el desarrollo posterior en silencio. Namikaze Minato. Sin embargo, después de pasar por este incidente, la relación entre Boruto y Naruto debería poder aliviarse mucho. Después de la guerra, la aldea de Konoha está protegida por Uzumaki Naruto y el daño causado por la explosión se minimiza por supuesto, también hubo muchos heridos Uzumaki y Boruto se despierta del hospital y ve a Inata, quien fue herida por Naruto debido a su determinación e él estaba resentido en secreto por su cobardía. Especialmente cuando pienso en ser absorbido por la otra parte debido al uso de herramientas científicas ninja. Boruto se culpa aún más. Que ninja, que orgullo cuando me enfrento al enemigo, no puedo hacer nada. Y su padre fue capturado por el enemigo debido a esto. Boruto llega a la oficina del ocaje. En ese momento, pensó que el ocaje no era nada especial, sino que simplemente se sentaba en la oficina y daba instrucciones a otros para que hicieran cosas. Sin embargo, al ver la pila de documentos, al ver los fideos instantáneos que comí, al ver el trozo de ropa de Uzumaki Naruto que tiró, finalmente entendió la importancia de la aldea de Konoha para su padre. Afortunadamente, Uchiha Sasuke está en Konoha. Bajo su liderazgo, Uzumaki Boruto una vez más tuvo la oportunidad de actuar Uchiha Sasuke, Uzumaki Boruto, Gaara, Darui, Chojuro, Kuroto, Uzumaki Boruto está aturdido cuatro sombras más Uchiha Sasuke, la alineación para rescatar a Naruto esta vez puede describirse como la alineación más fuerte en el mundo ninja. Uchiha Sasuke abrió el túnel del tiempo y el espacio a través de la inducción del chakra de Uzumaki Naruto. El equipo de rescate, a través del túnel espacio temporal, llegó al espacio diferente del Tsutsuki Momo. Y las pocas personas que aparecieron de repente tuvieron mucho éxito. Rescató con éxito a Uzumaki Naruto. Los dos bandos también lanzaron una feroz batalla en el espacio diferente del melocotón Tsutsuki. La guerra está a punto de estallar. Ante la formación de equipo de Minzuo, el Tsutsuki Momosiki está muy irritable y el oponente está a punto de ganar la ventaja. El Tsutsuki, que es un sirviente, se convierte en un elixir de chakra para que Taoshi lo tome. A partir de este momento, toda la persona ha experimentado tremendos cambios gracias a Tom Momomo. Con un golpe aleatorio, Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke fueron enviados a volar decenas de metros. Tan pronto como levantó su mano, golpeó a Gaara, Chanjuro, Black Art y Darui hasta que perdieron el conocimiento. En esta escena, Uzumaki Boruto quedó estupefacto. Ese es Shikage, quien es extremadamente poderoso a los ojos de todos en el mundo ninja, pero fue derribado al suelo por Utsutsuki Momosiki. Justo cuando pensó que todo había terminado, Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke salieron de las ruinas aplaudiendo que Monstruo. Naruto se ríe. Taoshi ve esto y responde con una mueca de desprecio. Llámame Monstruo, y tú también lo eres, Zoro Uchiha Sasuke también se desabrochó la cazadora mientras caminaba. El comportamiento de este tipo me recuerda a mi antiguo yo. En este caso Uzumaki Naruto juntó sus puños y su cuerpo se encendió inmediatamente con llamas doradas en un instante, un destello dorado y un relámpago azul se cruzaron. Los dos aparecieron de repente junto a Taoshi, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Auge. El ataque de Minzu fue recibido fácilmente por las palmas de Taoshi. La primera colisión de los tres partidos produjo una fuerza poderosa que instantáneamente hizo explotar el suelo bajo sus pies. Una ola de aire invisible barrió el desorden circundante. Entonces démosle una lección, Sasuke. Mantén la cabeza en alto. Seguramente, al final todavía tendremos que confiar en Uzumaki Baimin y Uchiha Sasuke. El público vio la imagen en la pantalla con mucha claridad y supo exactamente lo que había sucedido. En comparación con las otras cuatro sombras, Uzumaki Baimin y Uchiha Sasuke, quienes se enfrentaron directamente al Tsutsuki, fueron los más derrotados. Sin embargo, las otras cuatro sombras fueron derrotadas por el golpe estilo Momo del Tsutsuki. Película. Es la existencia de la fuerza de combate más fuerte en Ninja Village, que es la condición rígida más básica para la sombra en Ninja Village. Aunque Sarutobi Yeruzhen tenía casi 70 años y murió a manos de Orochimaru, se podría decir que era la principal fuerza de combate en la aldea de Konoha en ese momento. Sin embargo, las cuatro sombras del futuro están indefensas ante el clan Uzutsuki. El golpe del oponente puede alcanzarlos y pueden actuar sin moverse. Esto le resta honor a llevar el nombre de sombra. Además, las sombras de Ninja Village se han vuelto así. ¿Qué pasa con la fuerza de otros ninjas? Es aún más poco fiable. Onoki. Ah. Mi nieta está un poco avergonzada. Cuarto Raikage. No se puede decir de esa manera, después de todo, sus oponentes son el clan Amazuki nada menos que Kaguya. Uchiha Madara. Me pregunto, ya que los Utsutsuki son tan tiránicos, y solo Naruto puede luchar contra ellos, ¿qué tipo de reunión de gotaje de mierda se lleva a cabo para discutir cómo lidiar con el clan Utsutsuki? Senjuto Birama. Esto, mundo de tierra pura. Senjuto Birama, conocido por sus habilidades de sangre de hierro, de repente sintió que lo que decía Uchiha Madara tenía sentido. Fue la caída intencional del Utsutsuki en la villa Konoha contra Uzumaki Akunaru y Uchiha Sasuke. Si realmente quiere declarar la guerra a otras aldeas ninja, ¿quién podrá detenerlo? Utsutsuki la cuestión del clan es sencillamente ridícula. Orochimaru. Ja ja ja, comparado con Baimin, Naruto-kun tiene la previsión. Ya que no son lo suficientemente buenos, es mejor obedecer obedientemente. Tsunade. También descubrí, ¿de qué sirve mantenerlos? Las cinco grandes aldeas ninja continúan compitiendo de diferentes maneras, lo que hace que Baimin, el séptimo Okage, esté cansado todos los días. ¿Cuál es el punto? Onoki. Ejemplos. No puedes hablar así, después de todo, si a una persona más se le ocurre una idea, tendrá un cierto efecto. Cuarto Raikage. U. Creo que incluso Tsunade ha sido contaminada por Kuro Naruto, y al igual que Orochimaru, se ha convertido en un pequeño fan de Kuro Naruto. Tsunade. Chico musculoso, solo estoy comentando este asunto de una manera realista, y ahora siento cada vez más que la idea de Kuro Naruto es correcta. Uchiha Madara. Uzumaki Baimin en el mundo del futuro es exactamente igual que Asirama en el pasado. Celebró una reunión de los 5 Kage para discutir cómo lidiar con Ltsutsuki, al igual que celebrar una reunión de los 5 Kage para discutir la distribución. La gente es tan estúpida como las bestias con cola, si no me crees, solo espera y verás, tengo el fuerte presentimiento de que Baimin seguirá los pasos de Asirama. Senju Asirama. Madara, ahora todo el mundo ninja está unido contra el clan Ltsutsuki. ¿Estás siguiendo mis pasos? No te hagas el tonto. Uchiha Madara. ¿Eh? ¿Cómo te atreves a llamarme tonto? La cooperación entre Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke, la cooperación entre los dos todavía está llena de entendimiento tácito aunque el Tsutsuki Momoshiki devora a Kinshiki y gana fuerza. Es una lástima que ante el ataque conjunto de Sasuke y Naruto, el Tsutsuki Momoshiki pareciera avergonzado. Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke, la práctica del Taijutsu está más allá del accidente del Tsutsuki Momohi. Lo que es aún más aterrador es que los dos parecen usar ninjutsu, pero la combinación de ninjutsu combinado con la técnica de transformación y el jutsu físico golpearon directamente a Taoshi y lo dejaron un poco confundido. Además, la problemática técnica de pupila Rinnegan de Uchiha Sasuke también hizo que el cuero cabelludo de Momoshi se estremeciera. La técnica de sellado de devastación planetaria lanzada con un brazo hizo gritar a Taoshi. Sin embargo, frente a Taoshi, que fue sellado por las hormigas, en un ataque de ira, todavía escapó de la esclavitud confiando en la vida de su perro. Incluso usó la roca de simio para invocar a un enorme monstruo de lava y quiso luchar contra Minzuo hasta la muerte. Es una lástima que Takashi finalmente fuera derrotado por Susanoro, un equipo formado por Minzuo y los otros dos. Al mismo tiempo, las otras cuatro sombras llegaron a Minzuo con apoyo mutuo. ¿Qué tal? El enemigo está resuelto, séptimo okaje. Audiencia. Especialmente los ninjas de la aldea de Konoha, quedaron inmediatamente paralizados. ¿Cómo dijo Uchiha Madara de qué sirven tus otras cuatro sombras? La batalla ha terminado, ¿sólo te levantas? Dejarlos parece ser inútil excepto para aumentar la competitividad de Ninja Villaje 2-0. Sin embargo, la aparición de miembros investigadores del mundo científico ninja rompió una vez más el equilibrio. Para publicitar el mundo científico ninja, acudieron al lugar con un fotógrafo y usaron el mundo científico ninja en sus manos para bombardear salvajemente al Tsutsuki Momohi. Maldita sea, nos siguieron y vinieron aquí. Al ver esto, Shijin apretó los dientes con odio desafortunadamente, todo está previsible de antemano. Momoshiki, que ha absorbido el ninjutsu lanzado por el equipo científico ninja, se encuentra una vez más sobre el cielo. En un instante, Momoshiki usó la técnica de vinculación de sombras del clan Nara para contener a Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke y las otras cuatro sombras en su lugar. Además, debido al poderoso chakra de Naruto, por si acaso, Momoshiki no le dio tiempo a Uzumaki Naruto para reaccionar, por lo que selló su chakra con un palo negro Tsunade. Hiraiya. Me pregunto, este miembro del personal que estudia el mundo científico ninja es de la villa Konoha, ¿cómo pudo tener las agallas de seguir en secreto a Sasuke al espacio diferente al estilo Tao? Orochimaru. Jejeje, no es difícil de entender. En última instancia, es porque el temperamento de Baimin es demasiado bueno y sus subordinados no le tienen miedo, el llamado personal, que se atreve a componer la canción. Se aboga por promover herramientas científicas ninja. Tsunade. HMPH. Este tipo de persona es la más molesta. Si se atreve a hacer esto en el mundo de Imin, puede morir más tarde. Bajo el liderazgo de Uzumaki Baimin en la aldea de Konoha, sus ninjas tuvieron problemas una y otra vez. Esta vez, el problema era muy grave. Si el investigador no hubiera actuado tan imprudentemente, la batalla habría terminado. Sin embargo, solo por su comportamiento imprudente, podría traer un desastre al mundo ninja. Uzumaki suspiró en silencio. Como dijo Nueve Colas, algunas personas pueden comprender el trabajo duro de las personas si no las tratan bien. Capítulo 139 La escena un día cayó en crisis. Con motivo de la vida y la muerte. Uzumaki Boruto, que estaba escondido en la oscuridad, recordó las palabras de Sasuke en los momentos críticos, debe levantarse como un ninja. Como hijo de Uzumaki Naruto, Uzumaki Boruto no decepcionó esta vez. Fusionó el Rasengan del estilo relámpago, aunque muy pequeño, pero la característica de poder desaparecer hizo que el Tsutsuki Momoshi relajara su vigilancia. Este descuido provocó que Momoshi recibiera daño por Rasengan, y la técnica de imitación de sombras que restringía a todos también se resolvió en este momento. Namikaze Minato. Boruto, tienes algo de fuerza. Uzumaki Kusina. Ja ja ja, ese es mi nieto, ¿cómo podría ser imposible? Hiraiya. La incorporación de los atributos del estilo relámpago al Rasengan provocó un cambio en la naturaleza del Rasengan? Aún se puede descartar. Debo decir que este chico es muy talentoso. Orochimaru. Jejeje, el Mitsuki que cree ya puede usar el chakra mágico, ¿cuál es el logro de Boruto? Senju Asirama. Oye. Mitsuki es un humano artificial, no sé hasta dónde puede llegar su futuro. Orochimaru. Debo haber pensado en este punto en el futuro. Después de todo, la capacidad de los humanos artificiales tiene un límite superior. La razón es que no tienen un llamado corazón, al igual que el grupo de humanos artificiales que Onoki pidió crear, así que dejé que Mitsuki se integrara a la villa Konoya, lo que quiero es que aprenda lo más preciado. Tsunade. No me digas que la tecnología de Orochimaru será de primera en el futuro. Los humanos artificiales creados por Onoki no tienen corazón y son humanos artificiales imperfectos. La tecnología de Orochimaru ya ha compensado esto. Orochimaru. ¿Quién crees que soy? Soy Orochimaru. Esta vez, Uzumaki Naruto y Uzumaki Boruto, no hay barrera entre padre e hijo. Boruto entiende lo poderoso que es su padre y comprende su intención de proteger la aldea de Konoha. Uzumaki Naruto también entiende que los miembros de su familia también necesitan ser cuidados. Uchiha Sasuke toma la delantera y empata la pelea. Y deja el siguiente ataque principal a Boruto. Sin embargo, al mirar el Rasengan con forma de grava en su palma, Boruto mostró amargura. No importa, papá te ayudará. En este momento, Uzumaki Naruto sostiene suavemente la palma de Boruto. Un fuerte chakra envolvió instantáneamente el Rasengan en la mano de Boruto. En un instante, un Rasengan, que era tan grande que sorprendió a Boruto, apareció en las manos de Boruto. Siente el gran peso del Rasengan en la palma de tu mano. Uzumaki Boruto tenía lágrimas en los ojos y suspiró en su corazón. Cuanto trabajo duro se requiere para soportar el peso de este fuerza. La batalla comenzó de nuevo. Uchiha Sasuke usó las características de la fuerza de la mano celestial para usar un kunai para apuñalar el Rinnegan estilo melocotón del Tsutsuki que absorbe el ninjutsu. Uzumaki Boruto aprovechó la victoria para perseguir Momoshiki, para no quedarse atrás, levantó su otro brazo intacto, y una enorme bola de energía chakra apareció inmediatamente en su mano. Desafortunadamente, en el proceso de la confrontación, el Tsutsuki Momohun perdió ante Rasengan en manos de Boruto. Mientras el Rasengan volador se convierte en cenizas. Funcionó. La imagen en la pantalla inmediatamente hizo que todos aplaudieran. Con los esfuerzos de Uzumaki Akuna y Uchiha Sasuke, y Uzumaki Boruto. Momohi y Hinshi del clan Tsutsuki, el mundo de los caídos y ninja. El clan Tsutsuki no es invencible. Sin embargo, todo esto no parece haber terminado. Después de ser derrotado, Momohi apareció en el mundo espiritual del señor Uzumaki Boruto. Y dile a la otra parte que perderá todo en el futuro, Uzumaki Boruto se quedó mirando la huella que apareció de repente en su mano, sin saber qué pasó esto es todos quedaron atónitos. No saben qué representa el sigilo en la mano de Boruto. Pero a juzgar por la mirada petulante del Tsutsuki, parece que lo que representa esta marca no es algo bueno. Uchiha Magara, Zetsu Negro, ¿sabes qué está pasando? Zetsu Negro, ¿cómo lo sé? Uchiha Obito, ¿cuando miras hacia atrás, y Kiri no entiende? Ataque Kakashi, no parece algo bueno. Después de que Momoshiki murió, pudo entrar en el mundo espiritual de Boruto. Este fenómeno es muy aterrador. Hiraiya, parece como si las cosas nunca terminaran. Tsunade. Recuerdo que la persona que seguía a Momoshiki también tenía a Aura City, ese tipo siento que el estilo Tsutsuki Momo está resuelto y no hay cambios de humor. Usó los antiguos tesoros que dejó la familia al Tsutsuki excavados en la aldea de Konoha para viajar a través del tiempo y el espacio, y quería recolectar el chakra en el cuerpo de Naruto cuando era joven sin embargo, estaban rodeados por Uzumaki Boruto y Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto y Hiraiya que vinieron con ellos al final, fue derrotado nuevamente por Rasengan, quien fue interpretado por Naruto y Boruto Audiencia. Uzumaki Baimin y Uzumaki Boruto, la espiral padre-hijo es diferente a otras espirales. ¿Qué pasa? Cuando el clan Tsutsuki estaba luchando, todos fueron derrotados en sus propias manos. Uchiha Malara. Riendo hasta morir, pensé en lo poderoso que era el clan Tsutsuki. Senju Asirama. Bueno, parece que la otra parte no es muy buena. Tsutsuki Kaguya. La reencarnación de Indra y Asura, parece subestimar a Momoshiki, y mucho menos a Aura City, un idiota que no logro tallar la cuña de la reencarnación al final, pero Momoshiki deliberadamente te hizo derrotarlo, también aprovechó la oportunidad para esconderse en el cuerpo de Uzumaki Boruto. Ltsutsuki Agoromo. Madre, así que tú también estás aquí. Zetsu Negro. Madre. Bonito. La aparición del Tsutsuki Kaguya sorprendió inmediatamente a la audiencia. También está el legendario sabio de los seis caminos, se escondieron tan profundamente, hasta que el clan Ltsutsuki atacó el mundo ninja, estas dos personas aparecieron de repente. Uchiha Malara. Senju Asirama. Oh. Es el antepasado de los ninja, por cierto, ¿qué quisiste decir cuando dijiste que Momohi fue intencional? Ltsutsuki Kaguya. Uh. Al igual que nuestra verdadera familia Ltsutsuki, son existencias inmortales. Porque tomé el fruto del árbol sagrado, logré la verdadera inmortalidad. Al igual que Momo y Ku, pueden pasar por completo los propios datos de chakra se transforman en una sustancia llamada cuña, que se cuela en los cuerpos de otras personas y espera lentamente a descongelarse, y finalmente ocupa el cuerpo del otro para lograr el propósito de la resurrección, y ahora se puede decir que el cuerpo de Boruto es el estilo melocotón del Tsutsuki. Bonito. La inteligencia de Kaguya sorprendió inmediatamente a todos. ¿Cómo podía el clan Ltsutsuki ser tan aterrador? Y esta habilidad es algo similar a la reencarnación del cadáver viviente de Orochimaru. Es solo que la técnica del oponente es mucho más conveniente que la reencarnación del cadáver viviente de Orochimaru. Hiraiya. Es decir, en el mundo futuro, los problemas del estilo Momo no se han resuelto en un sentido real? Ltsutsuki Kaguya. Para decirte la verdad, no hay solución, a menos que el propio Boruto tenga el poder del clan Ltsutsuki, Momoshiki no puede penetrar en su cuerpo. ¿Cómo es eso posible? Incluso si Uzumaki Bainin solía ser la reencarnación de Asura Chakra, y había recibido el Jantinko otorgado por el Sabio de los Seis Caminos. Sin embargo, al fin y al cabo, siguen siendo personas normales. Tal vez cuando realmente se conviertan en el Sabio de los Seis Caminos, habrá una cierta posibilidad de resistir la cuña del clan Ltsutsuki. Tsunade. No sé si se considera que Naruto Negro, que posee el Chakra del Sabio de los Seis Caminos, tiene el poder del clan Ltsutsuki, si Ltsutsuki Kaguya. Jeje, ese chico Uzumaki Kuro Naro es realmente capaz. Accidentalmente le dio el poder de Agoromo y abrió el Rinnegan, pero su poder aún no es satisfactorio. Hiraiya. Nani. Si ese es el caso, una vez que Momoshiki invada el cuerpo de Kuro Naro, ¿no terminará todo? Ltsutsuki Kaguya. Jejeje, la mejor manera para él es liberarme y dejarme gobernar el mundo ninja, o puede elegir suicidarse después de derrotar a Momoshiki, Urasiki y Kinshiki, para no tener que preocuparse por elegir Hunk nuevamente. Uchiha Magara. ¿Cómo se siente la relación entre la bestia con Kola y Hinchkriki? Senjuas y Rama. Bueno, ese parece ser el caso. Ltsutsuki Agoromo. Las 9 Kolas y el Chakra restante de otras bestias con Kola que le dio el anciano en el cuerpo de Kuro Naro, ¿no pueden resistir? Ltsutsuki Kaguya. Para la situación específica, depende del método de Kuro Naro. ¿No crees que es muy poderoso? Audiencia. ¿Qué hora es? Ltsutsuki Kaguya realmente sabe delicioso. Las mujeres son tacañas. No dejes que ella gobierne el mundo ninja, te jugará malas pasadas. El mundo ninja que acabó con el trío del Tsutsuki Momoshiki, Kinshiki y Urasiki restableció la paz temporalmente. Las 5 aldeas ninja principales se están desarrollando pacíficamente como antes. Sin embargo, el tiempo de relajación de Uzumaki Naruto no dura mucho. Debido al rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología, los fondos requeridos por Sleipileaz y Villaje son cada vez mayores. El Dainyo de la prefectura de Damin del País del Fuego llegó a la aldea de Konoha en un carro trueno y quería discutir con Uzumaki Naruto sobre la financiación de la aldea de Konoha. Y esta vez, el hijo del Dainyo que anhela a los ninjas también vino con él. Como séptimo okage de la aldea de Konoha, la relación entre Uzumaki Naruto y el Dainyo del País del Fuego es muy buena según las palabras del Dainyo, los dos son amigos cercanos. Sin embargo, hay muy poca ayuda que se le pueda brindar a la aldea de Konoha hoy en día, esta situación también angustió mucho a Naruto, pero no había nada que pudiera hacer sin embargo, el hijo del Dainyo del País del Fuego tiene una rivalidad con Uzumaki Boruto debido al problema de la carta ninjina donde quiera que vaya Boruto, comprará la tienda a la que entre, para ahuyentar a Boruto y hacer que se someta a sí mismo. Además, el hijo del gran hombre hizo alarde de su riqueza lujosamente, pero fue atacado por otros y finalmente fue secuestrado. El Dainyo de la Nación del Fuego, que escuchó que su hijo fue secuestrado, inmediatamente sacó el rescate exigido por la otra parte. Afortunadamente, al final, la séptima clase luchó duro y rescató al hijo del Dainyo del País del Fuego. Y, según los secuestradores, Trappet Jesse obtuvo una información importante vender. Una organización misteriosa. Este. Mirando a Uzumaki Baimin con una cara fea en la pantalla. El público se sintió mal por ello. A pesar de ser un héroe que salvó al mundo, fue tratado injustamente en todas partes cuando se convirtió en el séptimo ocaje de la vida de Konoha. El trabajo interminable en sí mismo hace que la gente se sienta angustiada por Baimin. No esperaba que ahora tuviera problemas de dinero. El Dainyo del País del Fuego habla de tener una buena relación con Uzumaki Baimin, pero no hay forma de ayudar a Baimin en acción. Mi propio hijo hizo alarde de su poder con dinero en la aldea de Konoha, y después de ser secuestrado, todavía confió en los ninjas para rescatarlo. Uzumaki Kusina. Estoy tan cabreada, ¿qué clase de mierda es el nombre del País del Fuego? Si no existe Naruto, ¿todo el mundo lo sabe? El mundo está condenado, ¿no sabe lo poderoso que es el clan Utsutsuki? Haruno Sakura. No me extraña que me desmayara por el problema de la hipoteca. Sin mencionar que yo, incluso el séptimo ocaje está preocupado por el dinero. Yamanaka Ino. Siento que el Dainyo del País del Fuego obviamente no quiere dártelo. ¿No leíste lo que dijo con atención? Ahora que el mundo ninja está en paz, no hay necesidad de tantos ninjas en la superficie. Por lo tanto, es necesario limitar la financiación de la aldea de Konoha. Inozuka Toot. Por favor, el mundo ninja es pacífico, pero la competitividad de la tecnología también ha aumentado, por lo que no hay necesidad de dinero. Narashita Maru. ¿Han demolido a Uzumaki Baimin? Seguro que no es bueno depositar la esperanza en manos de otros. Jiraiya. No se trata solo de Baimin, se trata de todo el colectivo de la aldea de Konoha. El Dainyo del País del Fuego ha ido demasiado lejos. Nueve colas. Sin duda, Eimin tenía razón al rebelarse contra él. Mira, muchacho, es evidente que estás salvando el mundo, pero te encuentras con obstáculos por todas partes. ¿Cuánto vale el nombre de un héroe? Orochimaru. ¿No se encuentra Kaminarimón en la aldea de Konoha? Eh, olvídalo, con el carácter de Baimin, definitivamente no le pondrá las cosas difíciles a los demás. Uzumaki Naruto. Baimin solo sintió que su cerebro zumbaba. ¿Es este su futuro? No solo para enfrentar la amenaza del clan Tsutsuki, sino también para mediar en la relación entre la aldea de Konoha y otras aldeas ninja. Problema con la financiación ninja de la aldea de Konoha. En su era elegida, el Dainyo de la Nación del Fuego usó el PIN 370 como excusa para acabar con los ninjas de la vida de Konoha. Si esto continúa, la profesión de ninja puede resultar inútil. Deigara. ¿No hables de dinero, que es la organización fantasma? Kakuzu. Literalmente, la misteriosa organización es la misma que nuestro Akatsuki. Nagato. No esperaba que en la era futura de Baimin, habría una existencia similar a la nuestra. Conan. No está claro cuál es su propósito. Después de investigar la información sobre la existencia de la organización fantasma. Según la información, Uchiha Sasuke y Sai llegaron a la base de desarrollo de la organización Shei y escuché que la organización Wei nació aquí. Lluvia, el golpeteo hacia abajo. Uchiha Sasuke y Sai, ambos con impermeables, mirando una torre alta en la distancia. Según la inteligencia, la base de la organización Shei está aquí. Sasuke y Sai, cuando estaban investigando la base de la organización Shei, se encontraron con un hermano pequeño llamado Sachiko. Sachiko lleva a Sasuke y Sai al subterráneo ruinoso y destartalado pero a mitad de camino, Sachiko traicionó a Sasuke y Sai llevó a la otra parte a una habitación llena de gas venenoso, con la intención de envenenarlos a ambos hasta la muerte. Lamentablemente falló. Sachiko no sólo no envenenó a Sasuke y Sai hasta matarlos, sino que fue engañada por la organización fantasma y fue envenenada obviamente, fue utilizado. Pero en este caso, cuando Sasuke cuestionó sobre la organización fantasma, la casa se rió. Él dijo, en comparación con ustedes, que se quedan de brazos cruzados y observan cómo nos obligan a ir al infierno. Uno estoy más dispuesto a aceptar ser utilizado por organizaciones fantasma, el tejido de concha es la esperanza del futuro. Fin de las palabras. Sachiko apuñala a Kuna y directamente en su garganta. Audiencia 2. Exclamación de cierre. 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 La imagen en la pantalla sorprendió a todos. ¿Qué es lo que puede causar que Sachiko sea utilizada por la organización fantasma con tanta voluntad y ella no esté dispuesta a decirle a Uchi a Sasuke la verdad del asunto? Donde llueve todo el tiempo, ese alto minarete. Destartalado, ruinoso y con desagües cloacales por todos lados. Aquí, ¿dónde exactamente? Idan. ¿Eh? ¿Por qué es minarete me resulta tan familiar, como el minarete donde nuestro líder a menudo se sienta sobre su lengua? Deirara. Ah. No lo reconocía menos que lo dijeras. Ha estado lloviendo aquí. ¿Podría ser que esta sea la futura aldea Shinobi de la lluvia? Kakuzu. Ustedes dos tienen ojos agudos, ¿verdad? Nagato. Lluvia, lluvia en la aldea Shinobi. Auge. Por un momento, Uzumaki Baimin de repente sintió que sus ojos se oscurecían. ¿Qué diablos es esto? ¿Por qué la futura aldea Shinobi Rain se veía así? ¿Ocho mil ochocientos ochenta y ocho? Le prometí claramente a mi hermano Nagato que traería la paz a la aldea Rain Shinobi. ¿Es pacífico? No hay nada pacífico aquí, especialmente comparado con las cinco grandes aldeas ninja. El ambiente aquí es sencillamente el infierno en la tierra. Capítulo 140. Yamar. Uzumaki respiraba con dificultad. ¿Una aldea en ruinas, en el futuro del mundo ninja que él creó, por qué existe una aldea tan en ruinas? ¿Y dónde está la aldea Shinobi Rain? Nagato. Entonces nuestra aldea Shinobi de la lluvia se convertirá en una víctima de la competencia de las cinco grandes aldeas ninja en el futuro. En la habitación. Nagato reprimió a la fuerza la falta de voluntad y la humillación en su corazón. Este es el destino de la aldea Xiaonin. Ya sea en la era de la guerra o en la era aparentemente pacífica del futuro. La aldea ninja nunca tendrá un lugar. Conan también estaba sorprendido por la escena frente a él, sus ojos temblaron levemente y no pudo decir una palabra. Originalmente, pensó que incluso si las cinco grandes aldeas ninja entraban en otras competiciones, la aldea Shinobi de la lluvia sin guerra podría desarrollarse lentamente a través de los esfuerzos de todos. Al menos, la vida es mucho mejor que antes. Pero ahora qué clase de escena es esta. Orochimaru, las desventajas en el desarrollo de las cinco principales aldeas ninja se invirtieron en la pequeña aldea ninja. Y los recursos necesarios para el desarrollo también se obtendrán en la pequeña aldea ninja. Deirara. Es realmente repugnante. Seguro que a esas grandes aldeas ninja no les importan las demás aldeas. No es de extrañar que no haya ninjas de otras aldeas participando en el examen Shinin. La vida en esas aldeas ninja será difícil. ¿Aún tienen la energía para desarrollar ninjas? Kakuzu. ¿Realmente fueron aplastados y desaparecieron en el largo río de la historia? Uzumaki Kusina. Oye. No debería ser así. Incluso si las cinco aldeas ninja principales se están desarrollando, aquellos que quieran obtener recursos deberían obtenerlos de otras aldeas ninja a través del comercio. Uchiha Madara. Madre del niño Uzumaki Baimin. ¿Crees que, dada la situación actual de tu hijo, aún tiene la energía para encargarse a estas cosas? Incluso si la aldea de Konoha realmente lo tomara por la fuerza, es posible que no se lo infiamen. Orochimaru. Jejeje, su muñeca todavía está suave y las personas bajo sus manos no le tienen miedo en absoluto. No solo los habitantes de la aldea Shinobi Rain, sino también muchos de ellos están hambrientos y bastante demacrados. Y en estos pueblos a menudo se encuentran restos de tejido de concha. La razón por la cual se usan los corazones de las personas es porque ven la llamada esperanza brillante en la desesperación. Al igual que Sachiko, preferiría creer que la organización fantasma que lo persiguió tiene un futuro brillante antes que admitir que la vida Konoha tiene el lado positivo. Fallar. No importa como lo analices desde cualquier ángulo, el mundo que Uzumaki Baimin salvó del Tsutsuki Kaguya causará varios problemas en los próximos 10 años de desarrollo. Si el mundo ninja está realmente en un estado de completa paz, no habrá forma de que la organización hoy pueda infiltrarse en su división. Se aprovecharon de la miserable situación de la pequeña aldea y de la psicología desesperada de los aldeanos para buscar recursos que pudieran ser utilizados por ellos mismos en diversas partes del mundo ninja. Esto hizo que estos pequeños pueblos fueran aún peores. Y todo esto parecía hacer la vista gorda a los ojos de las cinco grandes aldeas ninja. Ni siquiera sabían que el enemigo se había escondido bajo sus narices. Uchiha Madara. Asirama, ¿por qué no hablas? ¿No clamaste antes que esta es la paz que quieres ver en las cinco grandes aldeas ninja? Senju Asirama. Oye. Madara, parece que me equivoqué. No importa en qué momento, incluso si no hay guerra, la competencia entre las aldeas ninja no se detendrá. Uzumaki Naruto. Hermano Nagato, es mi culpa, lo siento Rain Shinobi Villaje. Nagato. No lo digas, espero que después de aprender esta lección, puedas pensar en ello, y será bueno no dejar que esto le suceda en el futuro. Nagato no sabía cómo confrontar a Uzumaki Baimin frente a él. Gritar o culpar al fin y al cabo, nada de esto ha sucedido todavía. Y a juzgar por el contenido de Baimin después de convertirse en el séptimo Okage, no puede cambiar su apariencia todos los días. Aunque sea su propia familia, no tiene forma de acompañarlo. Sin mencionar la vida Shinobi Rain, ¿qué se puede esperar que haga? Corazones de la gente. La codicia no es suficiente. Junto con el buen carácter de Uzumaki Baiminlan, las otras grandes aldeas ninja aprovecharon este punto y locamente hicieron que sus aldeas fueran más fuertes y vivieran y trabajaran en paz y satisfacción. Como Okage de la aldea de Konoya, ¿qué puede hacer Baibu? Solo puede acelerar su ritmo para mantenerse al día con otras aldeas ninja, incluso si quiere reducir la velocidad, los habitantes de la aldea de Konoya no estarán dispuestos. En lugar de decir que Uzumaki Baimin es el séptimo Okage de la aldea de Konoya, es mejor decir que es una herramienta para disfrutar la vida en la aldea de Konoya e incluso en las cinco aldeas ninja. Si hay peligro, Baimin vendrá, y si hay algo que hacer, Baimin lo hará. Solo les importa alimentarse ellos mismos y toda la familia no pasa hambre, ¿a quién le importa la vida y la muerte de otras aldeas ninja? En este momento, la gente descubrió que el carácter y el encanto de Uzumaki son el temperamento que un verdadero gobernante debe tener. Puedo dejaros vivir una vida estable, pero todos debéis ser obedientes a mí o os mataré. Simple y crudo, pero extraordinariamente efectivo. La organización fantasma está haciendo en secreto todas las cosas turbias. En su organización, hay algunos ninjas con una fuerza extraordinaria, y se dice que el tono es ninjas, en lugar de humanos artificiales. Sin embargo, la aldea de Konoya se encargó de estas personas una tras otra. Sin embargo, todo esto no es lo más importante, y el propósito del tejido de la concha no es lo más importante. Lo principal es que un adolescente llamado Chuanmu durante su transporte fue llevado a la aldea de Konoya. Debido a que Uzumaki Naruto quería saber sobre la organización Sheia, no lo avergonzó por la identidad de Kawaki. A nadie más se le permitió torturarlo para extraerle una confesión o sondear su cerebro. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade gracias. Como si viera a través de la terquedad de Chuanmu, y viendo que la otra parte era tan mayor como Boruto, Naruto lo dejó en casa y enseñarle ninjutsu como un maestro, y querer influenciarlo lentamente. La otra parte es miembro de la organización fantasma, y el corazón de Uzumaki Bainin comenzó a inundarse. Al perder el tejido del caparazón de Chuanmu, el jefe Fixuan estaba bastante furioso. Envía al androide Diluda a la aldea de Konoya y tráelo de regreso a Chuanmu. Sin embargo, Diluda falló. Incluso si golpea fuerte a Naruto, incluso si puede absorber chakra, pero frente al poderoso chakra de Naruto, absorbe demasiado y hace que la desguacen. No hay manera, Fixuan, el líder de la organización fantasma, fue a Konoya en persona y capturó a Chuanmu. Esta escena dejó atónitos a todos. El jefe de la organización caparazón está lleno de sangre y sangre, así que fue a Konoya solo. Pero pensando que Diluda ha herido a Naruto, el jefe de la organización fantasma debe ser fuerte. Después de que Fixuan llegó a la aldea de Konoya, fue directamente a la casa de Uzumaki Naruto a través del ninjutsu del espacio-tiempo. Desafortunadamente, me choqué con Uzumaki Naruto, que estaba haciendo guardia en casa. Así, los dos llegaron al espacio diferente desarrollado por Fixuan. Entonces Uchiha Sasuke persigue el chakra de Naruto. La batalla comenzará tan pronto como estalle. La habilidad de Fixuan es muy especial, de hecho puede hacer que otras cosas, además de personas, sean más pequeñas, y puede cambiar el tamaño de su cuerpo a voluntad. Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke están en una dura pelea y que decir que la cooperación entre los dos todavía es muy sutil, y pronto, Fixuan cayó en desventaja. Pero sucedió algo inesperado, Minzuo no esperaba que Fixuan no usara toda su fuerza. Cuando ejerció toda su fuerza, aparecieron varios patrones negros en su cuerpo y cuernos en su cabeza. En este estado, Fixuan pateó todo el cuerpo de Sasuke, Susanoro, y atacó al zorro gigante dorado con un solo puñetazo. Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke fueron instantáneamente clavados al suelo con palos negros. En su desesperación, Uchiha Sasuke utilizó el tiempo y el espacio para escapar ante la fuerte petición de Naruto, mientras que Uzumaki Naruto fue sellado en un espacio diferente bonito. Sorprendido. Esta vez, el público quedó realmente estupefacto. Uzumaki Baimin y Uchiha Sasuke, dos existencias cumbre en el mundo ninja, fueron derrotados sin poder hacer nada por Fixuan de la organización Shei. ¿Qué diablos es esto? Hiraiya. Este Fixuan da demasiado miedo, ¿verdad? Tsunade. Imposible. ¿Es esto algo que los humanos pueden hacer? Uchiha Magara. Le dio una patada a Susanoro, le dio un puñetazo al zorro gigante dorado en el modo 9 colas de Baimin, ¿quién es? Orochimaru. ¿Y su cambio de estado, por qué se siente tan extraño, justo como mi marca de maldición? ¿Quién es Fixuan? Nadie sabe quién es su identidad, pero el índice aterrador de su fuerza ya ha superado el rango que todos pueden comprender. Onoki. ¿Quién diablos es él y por qué da más miedo que el clan Otsutsuki? Cuarto Raikage. HMM. Ni siquiera Momosiki puede derrotar al equipo de Naruto, ¿quién diablos es él? Fixuan, que selló a Naruto, no corrió a la aldea de Konoha nuevamente. Parece que también se debe a que el poder usado en este momento es demasiado feroz, Fixuan necesita cultivarse por un tiempo y luego ir a la aldea de Konoha para encontrar a Shio. Sin embargo, durante este periodo, Amador, el científico de la organización Sheya, traicionó a Fixuan y se escabulló a la aldea de Konoha. Aprovechando este hueco, Uzumaki, Boruto y Chuanmu siguieron el chakra de Naruto para encontrar el dispositivo que sella a Naruto y, juntos, derrotaron al vigilante y rescataron al Naruto Uzumaki sellado de regreso a la aldea de Konoha. Las enseñanzas de Naruto a Chuanmu realmente influyeron en Chuanmu. Esta vez, para rescatarlo, Chuanmu hizo lo mejor que pudo y no tuvo miedo al sacrificio. Lo que es aún más extraño es que el poder de combate de alto nivel de la organización fantasma, el keyboard Yuxin Laiko también eligió traicionar a Chixuan en este momento. Audiencia, ¿qué clase de problema es este? Todos quedaron un poco confundidos cuando vieron esto. Amador es una persona muy importante en la organización Sheya, y casi todo el poder de combate de la organización Sheya ha sido desarrollado por él. Justo cuando Chixuan derrotó a Minzuo, ¿por qué Amador se reveló de repente? Nadie puede entender su comportamiento. Jiraiya, ¿ah? ¿Y ese hombre hecho por el hombre que se parece a mí, por qué también se reveló? Orochimaru, no es fácil. La Iman Wuxin debería ser un humano artificial creado según tu plantilla. Él mismo fue creado por Amador. Si Amador se va, la Iman Wuxin definitivamente traicionará a Chixuan. Idan, ¿qué clase de organización de mierda es esta? Para jugar este tipo de cosas, nuestra organización Xiao, incluso si Uchiha Itachi es un agente encubierto, nunca nos traicionó. Deirara, sí. Idan, en el mundo de Kuro-Naru, Uchiha Itachi nos traicionó. Idan. Él traicionó a Uchiha Obito y no le contó a Iming la información sobre nuestra organización Akatsuki. Los Uchiha solo traicionarán a sus compatriotas, no a la organización. Uchiha Sasuke. Pervertido, ¿estás loco? Idan. ¿Eh? Para protegerse, Amador llegó a la aldea de Konoha para ver al rescatado Uzumaki Naruto y al herido Uchiha Sasuke. Y puso el reproductor en la sala de reuniones, y la pantalla que se reprodujo fue la batalla entre la Iman Wuxin y Chixuan. Mayoría sorprendentemente, según el relato de Amador. El propio Chixuan es solo un monje asceta. Sin embargo, su cuerpo fue ocupado por Uchutsuki, quien fue atacado por Kaguya al principio y casi muere público. ¿Qué? ¿La verdadera identidad de Chixuan es en realidad Uchutsuki y Chixi, familia Uchutsuki? Tsunade. Imposible. En realidad, él es de la familia Uchutsuki, y fue atacado por Kaguya, Hiraiya. ¿Eso no significa que la otra parte es el clan Uchutsuki que vino al mundo ninja con Uchutsuki y Kaguya? ¿O no hi? No es de extrañar que fuera tan valiente, derrotó a Naruto y a los otros dos en el suelo en un instante, este nivel no está al mismo nivel en absoluto. En un instante, Ninja World entró en pánico. Al menos saben que además de Uchutsuki y Kaguya sellado, en algún lugar de su mundo ninja, hay otro clan Uchutsuki llamado Uchutsuki Ishii. Uchutsuki y Kaguya. Por supuesto, era él. No esperaba que estuviera vivo. Vi sus cuernos familiares hace un momento, así que supuse que era él. Zetsu Negro. Madre, ¿qué está pasando aquí? Según la descripción detallada de Amador. Uchutsuki, Chixiki y Kaguya llegaron al mundo ninja para plantar un árbol divino y absorber el poder de este planeta para su propia evolución. Sin embargo, Kaguya se enamoró de este planeta, aprovechó la falta de preparación de Ishii, se acercó sigilosamente a Ishii y se lo arrojó a la boca de Tianui. El 10 colas juvenil creció después de devorar la sangre de Uchutsuki y se convirtió en el 10 colas completo, que es el llamado árbol sagrado. Es una lástima que Ishii no haya muerto. Con su último aliento, se unió a un monje asceta llamado Zixuan. Y después de recuperar cierta cantidad de fuerza, talló una cuña en Zixuan y finalmente murió, pero logró la resurrección a través de Zixuan. Sin embargo, el cuerpo de Zixuan no pudo soportar su fuerza más fuerte, después de una larga búsqueda, Ltsutsuki finalmente encontró un cuerpo adecuado, Kawaki luego talló su propia cuña para Chuanmu, para su propia resurrección en ese momento. Amado cree que una vez que Ishii reviva a través de Chuanmu, el mundo se acabará. Su propósito es dejar que el laico Wuxin obligue al Tzutsuki a revelar su verdadero cuerpo. Mientras Ishii revele su cuerpo real, la cuña que talló en el cuerpo de Zixuan desaparecerá por completo. Además, las cuñas de la familia al Tzutsuki tienen una cosa en común. Para evitar la repetición del temperamento, Zao de Mo, si una cuña desaparece, todos los mohos del recipiente se curarán. Gurshin la imán forzó con éxito la salida del cuerpo real del Tzutsuki, y la cuña en el cuerpo de Chuanmu también desapareció. Durante este periodo, mientras se le impida a Ishii si volver a encontrar a Chuanmu, desaparecerá para siempre. Ya sean las personas del futuro o las personas del presente. Una cosa que saben muy bien es que después de conocer toda la verdad, después de conocer que Chuanmu es el contenedor de resurrección del estilo Tzutsuki. Simplemente mata a Kawaki. Todo está arreglado. Sin embargo, son más conscientes de la personalidad de Uzumaki Bainin. Por Chuanmu, definitivamente no hará nada. No hay tiempo para posponer la forma de restaurar el cuerpo real. Después de derrotar a Hushibokshin, fue inmediatamente a la aldea de Konoha. Uzumaki Naruto no mató a Kawaki, pero lo ocultó. Al sentir la llegada de Ishii, Uzumaki Naruto puede comenzar a responder. Es una lástima que Naruto sea vulnerable a Ishii para restaurar su cuerpo real. En el momento crítico, Uchiha Sasuke apareció en el escenario, lo que le permitió a Uzumaki Boruto usar el poder de la cuña de Durazno para llevar a Ishii a otro espacio diferente. Posteriormente, Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke, junto con Uzumaki Boruto, iniciaron una feroz batalla con Tzutsuki en un espacio diferente. Su propósito es arrastrar al Tzutsuki hasta que el cuerpo del oponente colapse por completo. Uchiha Madara. Oye, es realmente problemático, buscar problemas, el personaje de Baimin es demasiado molesto. Senjuasibama. Madara, Baimin solo quiere proteger a un niño. Senjuasibama. Hermano, esta vez no me pondré de tu lado para hablar, la otra parte es Tzutsuki, una vez que se salga con la suya, el mundo se acabará. Senjuasibama. Incluso si encuentra a Chuanmu y le abre una brecha, no será demasiado tarde para lidiar con Chuanqui. Recuerdo que tomará tiempo para que la brecha se descongele. Yamanaka Ino. Pero esta batalla puede llevar al sacrificio de Naruto y Sasuke. ¿Qué pasará con el mundo ninja en el futuro? 9 colas. HMPH. Acabo de decir que Baimin tiene una personalidad problemática, que es insoportable, y murió temprano y se reencarnó temprano. Capítulo 141 Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke. Minzu unió sus fuerzas para luchar contra el Tzutsuki nuevamente. Desafortunadamente, el Tzutsuki es mucho más poderoso que el Tzutsuki Mamo y el Tzutsuki Ura. Después de unos cuantos golpes, Uchiha Sasuke se derrumbó entre las ruinas de escombros. Uzumaki Naruto fue aplastado bajo el enorme cubo negro, y la sangre fluyó por el espacio imposible. Esta es la verdadera fuerza del clan Ltsutsuki. Ltsutsuki es como un dios. Uzumaki Baimin y Uchiha Sasuke no son sus oponentes en absoluto, la brecha de poder entre los tres es la diferencia entre una nube y un barro. El público quedó estupefacto. En este caso no hay posibilidad alguna de victoria. Resuelto Uchiha Sasuke y Uzumaki Naruto. El propósito de Isi se dirige nuevamente hacia Uzumaki Boruto. Hoy en día, Boruto con una cuña en forma de melocotón ya pertenece a las filas del Tzutsuki, y dársela de comer al cachorro diez colas puede producir un nuevo árbol sagrado. Ltsutsuki un estilo, la evolución futura es inminente. Por supuesto, en este momento Uzumaki Naruto activó el modo de iones pesados al precio de la muerte. Ltsutsuki miró el cortavientos que ardía con arrogancia roja. Mientras luchaban nuevamente, la situación de batalla se revirtió, porque Tzutsuki no es en absoluto el oponente de Uzumaki Naruto en el modo de iones pesados. Lo más aterrador es que la esencia del modo de iones pesados radita en el consumo de vida. El tiempo que el Tzutsuki está presente se reduce visiblemente a simple vista. Al final, la esperanza de resurrección del Tzutsuki Ichisiki se desvaneció y se convirtió en polvo. Sin embargo, el precio para que Uzumaki Naruto active el modo de iones pesados es el sacrificio de Kurama Naruto, tú, sin mí, ya no tienes la aterradora habilidad sobrehumana que alguna vez tuviste, y nunca debes hacer nada malo en el futuro no quiero que sigas mis pasos tan pronto. Naruto, hasta luego. La partida de nueve colas hizo que Naruto se sintiera desconsolado, pero esto no es lo peor después de que se resolvió y si, Monohi en el cuerpo de Boruto se despertó de repente, ocupó el cuerpo de Boruto y apuñaló a Sasuke con el Rinnegan. Su propósito también es muy simple, aunque la cuña en el cuerpo de Chuanmu desaparece y ya no es un contenedor unigeme. Sin embargo, el deshiel o a largo plazo le ha dado a Chuanmu la capacidad de tener un estilo, y ahora Chuanmu también puede llamarse un estilo del Tsutsuki. El propósito de la postura del Tao es arrojar a Chuanmu a los cachorros de diez colas y luego devorar la fruta del chakra para evolucionar en el futuro. Desafortunadamente, la pose Tao actual no puede controlar por completo a Boruto, y Boruto pronto la suprimió. Esta batalla ha terminado, aunque Uzumaki Naruto mantuvo a Chuanmu, pero a los trescientos perdió a su mayor apoyo, nueve colas, y Sasuke perdió el Rinnegan nueve colas muerto. Inesperado. Uzumaki tembló por todas partes. Mundo espiritual. Nueve colas también quedó estupefacto. Pensé que iba a morir con Uzumaki Baimin, pero no esperaba que fuera yo quien muriera. Pero, pensando en el triste viaje que él y Baimin han hecho a lo largo del camino, puedes darte cuenta con los dedos de los pies, nueve colas definitivamente no jugará con la vida de Baimin. Solo por su personalidad problemática, el grupo dirá que una persona y un zorro van a la muerte juntos. De lo contrario, Uzumaki Baimin definitivamente no aceptaría utilizar el modo de iones pesados. Hiraiya. Baimin perdió a nueve colas, Sasuke perdió el Rinnegan, entonces ¿quién protegerá al mundo ninja? Tsunade. Sí, ¿quién resolverá la pose del melocotón Tsutsuki adjunta al cuerpo de Boruto en el futuro? Orochimaru. No te preocupes, veo que Amador parece tener un poco de nivel. Puede que sea capaz de resolver la pose del melocotón Tsutsuki en Boruto a través de la tecnología. Después de resolver el Tsutsuki, Uzumaki Naruto celebró una reunión de los 5 Kage a través de un vídeo y describió el proceso detallado. Sin embargo, según la información de Amador, hay otro tipo llamado Ko, que es un oyente sordo que heredó el testamento del Tsutsuki Kazuki. Espera que otras aldeas ninja puedan cooperar e investigar juntos el paradero de esta persona antes de finalizar la reunión. Las sombras de las 4 grandes aldeas ninja cuestionaron el alma de Naruto. Hay algo sobre Uzumaki Boruto, ¿cómo debería manejarlo? Uzumaki Naruto quiere decir que si algo incontrolable sucede en ese momento, Naruto peleará personalmente contra Boruto quien se ha convertido en un melocotón sin embargo, la actitud de las 4 grandes aldeas ninja no es solo esa, creen que puede haber mejores formas de prevenir los problemas antes de que sucedan. Incluso le recordaron a Naruto que Naruto, que perdió a 9 colas, puede que no sea el oponente del clan Tsutsuki. Sin embargo, Boruto es el hijo de Naruto después de todo, solo esperan que Naruto pueda pensar en ello disparates. Demasiado. Este tipo de comportamiento es realmente excesivo. En ese momento, la audiencia de Baimin World de repente se sintió inquieta. Incluso Gaara, Kuroto, Chojuro y Garui. Todos sintieron que sería excesivo que en el futuro dijeran esas palabras. Baimin perdió a 9 colas para salvar a todo el mundo ninja. Uzumaki Boruto también fue grabado por el oponente para salvar al mundo ninja cuando estaba luchando contra Momosiki. Sin embargo, no hicieron nada, pero emitieron una orden de arresto para que Kaud ayudara de Baimin, y obtuvieron las palabras de Baimin de gracias por su amabilidad. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son las 5 aldeas ninja principales en el mundo ninja, excepto Uzumaki, Kaeg, Baimin? Gaara. No esperaba que ni yo del futuro dijera algo así. Es realmente vergonzoso. Temari. Gaara, Kankuro. Gaara, no te culpes, pero ante la desesperada existencia del Tsutsuki, nosotros, Chojuro, realmente nos pasamos de la raya. No hicimos nada en absoluto, ya sea en lo que respecta a Momosiki, Ichisiki o Urasiki. Eitu. Sí, son Baimin, su hijo y Sasuke quienes son los oponentes. ¿Nosotros? Darui. Oye. Realmente me avergüenzo de nuestro jefe. Cuarto reitaje. Darui, no lo creo, no hay forma de evitar esto. Uzumaki Kusina. Mentira. ¿Qué es lo que no se puede hacer? ¿Qué es la prevención? No se puede hacer nada, ni siquiera se dicen palabras de alivio. Además, si la lucha no puede ayudar, con una tecnología tan avanzada, puede ser posible. Enviar gente a estudiar cómo suprimir las cuñas de melocotón. En mi opinión, no deberíais existir en esta tierra. Namikaze Minato. Kusina Kusina, no te emociones, no nos emocionemos, no creen también que lo que dijo su yo del futuro es demasiado, cierto, Kao de, como una persona que hereda la voluntad del Tsutsuki. Ada, que posee habilidades omniscientes y omnipotentes, fue liberada por medios. Con la ayuda de Ada, se infiltraron en la aldea de Konoha. Además, Calder captura a Shikamaru e induce a Uzumaki Boruto y Uzumaki Naruto a rescatarlo. El propósito de Kao desmatar a Uzumaki Naruto para vengar al Tsutsuki y capturar a Boruto para alimentar a 10 colas. Y en un momento tan crítico, Uzumaki Boruto apareció para huir, y el Tsutsuki tomó posesión del cuerpo de Boruto. Uno contra dos. Uzumaki Naruto cayó en una amarga pelea al instante, y Calder también usó a Shikamaru como rehen, Uzumaki Naruto empeoró la situación ¿Qué debo hacer? Naruto, que entró en modo sabio, se quedó congelado en el lugar. Sin embargo, justo cuando Momoshiki y Calder estaban tratando de matar a Naruto, los cuatro despertaron el área del calendario del Tsutsuki Ichisi. Para proteger al séptimo Okage en su mente, para evitar que Uzumaki Naruto sea lastimado. Chuangu está cerca de la locura. Durante la batalla con Kauger, Kauger fue completamente aplastado por el despertado Kawaki. Incluso, incluso el estilo melocotón, no hay ninguna ventaja en manos de la otra parte. Incluso si Uzumaki Boruto suprimió la voluntad de Momoshiki a través de su voluntad personal y recuperó su cuerpo. Chuangu no tenía la intención de dejarlo ir. Oye. Boruto es mi hijo. Él también es el demonio que quiere matarte. Al ver a Naruto hacer un movimiento para detenerse, Sitian también respondió. Sin embargo, en ese momento, Naruto fue empujado a un lado por Boruto hagámoslo, hermano. Mira el final de Uzumaki Boruto. Chuangu no es educado, e inmediatamente atravesó a Uzumaki Boruto hasta el punto de dejarlo de lado. Boruto. Uzumaki Naruto es estúpido, su hijo acaba de morir frente a él. Oye. Boruto. Uzumaki Naruto abrazó el cuerpo de Boruto, temblando afortunadamente, dado que Boruto es la herramienta del estilo melocotón Tsutsuki, una vez que muera, morirá con el estilo melocotón. No hay forma, Momohi, que se suponía que estaba completamente descongelado, solo puede consumir parte de los datos de la cuña, reparar las graves heridas de Uzumaki Boruto y revivirlo. El asunto terminó así, Naruto no culpó a Kawaki quien le hizo algo a Boruto lo mismo ocurre con Boruto. Es solo que la mentalidad del padre y del hijo es diferente. Uzumaki Naruto considera a Kawaki como un familiar. Uzumaki Boruto conoce el amor de Kawaki por su padre Uzumaki Naruto. En este mundo, la única persona que puede hacer que Chuanmu se dé sin ningún escrúpulo es Uzumaki Naruto. Incluso si sacrificara su vida por la otra parte, Chuanmu no diría nada. Nadie tiene permitido, siempre que alguien se atreva a amenazar la vida de Uzumaki Naruto, Chuanmu lo eliminará, incluso si es un hermano que lo cura. Este tipo de cosas son una locura. Nadie podría haber imaginado que Kawaki haría algo para matar a Uzumaki Boruto. La razón, de hecho, es tan extraña, porque la pose del melocotón en el cuerpo de Boruto amenazaba la vida de Uzumaki Naruto, por lo que tuvo que morir. Este sentido de la vista tiene un profundo sentimiento del amor de Senjuas y Dama por la aldea de Konoha. También hay un profundo sentido del amor de Uchiha Itachi por la aldea de Konoha. Pero ese tipo de amor se refleja en ellos, pero ahora que lo pienso, es un poco enfermizo. Pero lo que queda aún más sin palabras es Momosiki, quien realmente revivió a Uzumaki Boruto para salvarle la vida. Y debido a esta resurrección, Uzumaki Boruto se convirtió completamente en Tsutsuki. Incluso si Taoshi quería ocupar su cuerpo y resucitarlo, tenía que encontrar otra manera. Esta sensación es realmente la misma que la de una bestia con cola. Longevidad. El hijo de Uzumaki Baimin, Uzumaki Boruto, se ha convertido en el calendario de Tsutsuki. Es solo que no sé cuándo Momosiki tendrá que pagar el alquiler. Oh. No. La otra parte salvó a Boruto, lo cual ya es un depósito. Sin embargo, las cosas están lejos de terminar. Ada, que tiene clarividencia y por lo tanto omnisciencia, también posee un poder aún más aterrador. Encanto. Ella puede encantar a todos en el mundo, excepto a sus parientes y al clan Tsutsuki, para que se enamoren de ella, porque lo da todo. Sin embargo, Ada se enamoró de Chuanmu. Debido a que la habilidad de Ada es demasiado aterradora, Konoha decidió incorporar a Ada a la villa Konoha a través de Kawaki después del plan de Shikamaru. Kawaki, Ada, Hiroshi Uzumaki. El plan para que tres personas vivan juntas y cultiven su relación se implementa oficialmente. Sin embargo, en ese momento, la comunicación entre Momosiki y Uzumaki Boruto fue detectada por Kawaki para Chuanmu. La hermosa Ada frente a él no es atractiva en absoluto, y lo que más le importa sigue siendo el Momohi dentro de Boruto. Kawaki tiene la intención de matar a todo el clan Tsutsuki para mantener a Uzumaki Naruto a salvo. La idea está decidida, Chuanmu planea actuar y llegó a la casa de Uzumaki Naruto y tuvo una buena charla con Naruto y Jinata sobre algunos eventos pasados. Agradece a Uzumaki Naruto por salvarlo del mundo del Tsutsuki. Agradece a Uzumaki Naruto por permitirle descubrir el significado de su vida. Kawaki le dijo a Uzumaki Naruto que estaba sorprendido, no podía creer que su mundo girara alrededor de Uzumaki Naruto. Para proteger a Naruto, él puede hacer cualquier cosa, incluso si muere, no dudará. Pero el ambiente exterior es diferente ahora, Naruto ha perdido el poder de nueve colas, y una buena persona como él definitivamente morirá primero si algo sucede. Para proteger la seguridad de Uzumaki Naruto, Chuanmu tiene la intención de usar el poder del Tsutsuki para matar a todos los Tsutsuki restantes. Hasta que el Tsutsuki sea asesinado, podrá sentirse tranquilo. Por lo tanto, Chuanmu utilizó directamente a Daetian para encarcelar a Uzumaki Naruto y Uzumaki Jinata en un espacio diferente. Aquí, Naruto y Jinata caerán en un sueño eterno, no envejecerán, no morirán de hambre, no se enfermarán, todo será como es ahora. Posteriormente, los cuatro escritores principales de Boruto le dieron la vuelta por completo. Y usó la habilidad de Hada para lanzar hechizos mágicos que podrían cambiar los recuerdos de otras personas en todo el mundo. Chuanmu y Uzumaki Boruto, a partir de ahora, sus identidades estarán completamente invertidas. Actualmente Kawaki se llama Uzumaki Kawaki, el hijo del séptimo Okage de la vida de Konoha, Uzumaki Naruto. Y Uzumaki Boruto, el rebelde que mató al séptimo Okage y está huyendo, Boruto, afortunadamente, Uchiha Sarana no se vio afectado. Cuando todos los ninjas de la aldea de Konoha estaban persiguiendo a Boruto, Sarana le dijo a Sasuke la verdad aunque la memoria de Sasuke también ha sido alterada, él elige creerle a su hija, y vio a Boruto cargando el protector de frente que una vez desertó el protector de frente de Sasuke solo puede ser propiedad de sus aprendices aprobados por lo tanto, Uchiha Sasuke tomó a Uzumaki Boruto y abandonó la aldea de Konoha, listo para practicar primero todo se considera a largo plazo. Y esto, esto también es una locura. ¿Quién podría imaginar que el mundo del futuro sería tan loco? Ay, es aún más aterrador. Con sólo una técnica divina, en realidad activó el ninjutsu de los distinguidos dioses celestiales similar a los distinguidos dioses celestiales de todo el mundo. ¿Qué comportamiento y habilidad tan horrible? Y Uzumaki Baimin, el resultado final es lamentable. Uzumaki Naruto, de 16 años, la escena de la aparición del hada está vívida en mi memoria. En ese momento, frente al atacante Paine, apareció el inmortal Uzumaki Naruto, vistiendo una cazadora roja, sombra de ojos dorada y pupilas de rana doradas. Dijo, puedo ganar, no te preocupes, es la epilea su viraje estará protegida por mí. Uzumaki Naruto de 32 años. La misma sombra de ojos dorada, la misma pupila de rana dorada. Su rostro ya no es tan juvenil y hermoso, y sus ojos están aún más cansados e inocentes. Ante una batalla, el inmortal como séptimo Okage se preguntaría interiormente. ¿Qué debo hacer? Naruto. Sin duda alguna eres el hijo de la profecía. El hijo de la profecía que cambió la estructura del mundo ninja, tal vez después de la Cuarta Guerra Mundial Ninja, el destino que llevaba todavía desapareció. Sin embargo, mantuvo su creencia anterior y avanzó paso a paso. Desafortunadamente los tiempos han cambiado. El carácter de Uzumaki Naruto de siempre adaptarse a los demás ha causado su propio trabajo y tragedia, y provocó que su hijo se viera obligado a convertirse en rebelde. Vale la pena todo esto. El público quedó en silencio. Uzumaki Baimin también bajó la cabeza y no sabía qué pensar. Al menos, su futuro no es tan perfecto como imaginaba, e incluso es un desastre. ¿Dónde el mundo ninja marcó el comienzo de la verdadera paz? La decadencia de la aldea Shiaonin, el bandiraje desenfrenado e incluso la poderosa familia de piratas Funato casi derrocaron a Kirigakure. Incluso Kagura, el sucesor de Mizukage en la séptima generación, uno de los nuevos siete ninjas de Kirigakure, murió en esta batalla. Justo cuando todos estaban emocionalmente complejos y en silencio. Auge. El fuerte golpe sobre la mesa los despertó. Maldito Uzumaki Naruto, no piensa mucho en nosotros. Uno el marco de la pantalla grande en este momento se ha vuelto extremadamente negro. La imagen de Uzumaki Kuro Naro apareció ante la vista de todos. Capítulo 142 Heimin está aquí. El final del mundo de Baimin es algo lamentable. Uzumaki Baimin pagó mucho por el mundo ninja, pero el final final fue trágicamente sellado por Kawaki. Su propio hijo fue traicionado por muchos familiares. Nadie puede imaginar que el encanto de Uzumaki Shiro Naruto siga siendo muy bueno. Fue capaz de atraer a Kawaki al deseo morboso de reemplazar a Boruto como hijo de Baimin. Incluso una mujer hermosa como Ada no es tan importante como la seguridad de Baimin a los ojos de Chuangu. Por supuesto, no es Kawaki lo que asusta aún más al público. Es la familia al Tsutsuki, especialmente el poderoso Ishii. Sin embargo, en la charla con Amador y otros, la audiencia también obtuvo una información muy importante. El movimiento de Aida es comparable a la capacidad de un verdadero dios para alterar la memoria de todo el mundo, y la fuente de su habilidad se deriva del adn de un tal Tsutsuki. El Tsutsuki Shibaju, también puedes llamarlo Tsutsuki Yamo. Esta persona es el legendario Tsutsuki. También es el único Tsutsuki que evoluciona a un dios al devorar la fruta chakra. Y según la información que Taolama, el Tsutsuki Momoshi, le contó a Boruto, sobre el Tsutsuki Shibai, esta persona si existía. Sin embargo, parece que abandonó su cuerpo y su alma saltó a otras dimensiones. Y en esta dimensión del mundo ninja, el clan Tsutsuki restante son los únicos Tsutsuki que han descendido al mundo ninja. Hiraiya. Oye. No sé si el Tsutsuki Shibai vendrá nuevamente al mundo ninja. Tsutsuki Kaguya. HMPH. ¿En qué estás pensando? Ese tipo ya ha llegado al llamado reino de dios, por lo que abandonó su cuerpo físico y dejó esta dimensión. ¿Cómo podría estar interesado en un lugar tan pequeño como el mundo ninja? Zetsu negro. Madre tiene razón. Ltsutsuki Kaguya. Sin embargo, este resultado es bueno para todos. Ltsutsuki Shibai, esa es la existencia de un verdadero dios. Nadie puede derrotarlo. No importa lo inteligente que sea este niño, ante la fuerza absoluta, todo es cero. Oye. Naruto, descubrí que parece que has perdido interés en el estudio del ninjutsu recientemente. ¿Cómo se convirtió en una práctica diaria de arte corporal? Al ver a Naruto quitarse el peso de encima, nueve colas preguntó con curiosidad Lama, ya voy. El público de Bahimin World, que todavía estaba nervioso al principio, se sintió mucho más cómodo después de escuchar la voz familiar. Aunque algunos de ellos pueden morir a manos de Kuromaki debido a la guerra provocada por Kuromati, al menos es mucho mejor que morir a manos de un grupo de personas artificiales, a manos de Tsutsuki. Después de todo, Uzumati, como él mismo dijo, es su ninja nativo. ¿Has olvidado lo que dijo el sabio de los seis caminos? El Tsutsuki Kaguya es el antepasado del mundo ninja. Incluso si es el sabio de los seis caminos, el Rinnegan que le pertenece se abre a través de la etapa posterior. En la sangre del Tsutsuki Kaguya. Puedes imaginar si el Rinnegan es el símbolo estándar de la sangre de la familia Tsutsuki. Si estoy en lo cierto, ellos, el clan Tsutsuki, deberían tener Rinnegan en ambas manos y ojos. Uzumaki Naruto explicado en detalle. Nine Tiles escuchó las palabras y comprendió instantáneamente lo que quería decir la otra parte. ¿Te refieres a la capacidad del Rinnegan para absorber ninjutsu? Sí. Uzumaki Naruto asintió y dijo, aunque no está claro si el Rinnegan se puede absorber junto con el chakra Shianju, el ninjutsu es absolutamente inútil para las personas que tienen Rinnegan. Uno entonces, ahora quiero poner toda mi energía de práctica en las habilidades físicas. En la medida de lo posible, todos los efectos del chakra se presentarán en la realidad con las habilidades corporales. Así es como podemos luchar contra el futuro clan Tsutsuki. Nueve colas niega con la cabeza. Riendo. Sigue siendo tan cauteloso como antes. Si me preguntas, el clan Tongmu puede haberse perdido o perecido hace mucho tiempo. Buen chico. Como se esperaba de Uzumaki Black Naruto. Ahora, todo su objetivo es preparar el futuro del clan Tsutsuki. Y adivinó correctamente, el ninjutsu en general es realmente inútil para el clan Tsutsuki. Sin embargo, Kuromin también cometió un error, el clan Tsutsuki no es todo Rinnegan. La familia Ltsutsuki de nivel bajo tiene ojos blancos. Ltsutsuki Taguya, Ltsutsuki estilo dorado. Sin embargo, su técnica de pupila blanca es diferente a la del clan Yuga. Golden Ages puede danzar Kamuyo de forma similar a Obito. Uchiha Madara. A este niño no le importan en absoluto los movimientos de sus fuerzas. Hiraiya. Eh. Después de todo, incluso si la guerra ninja contra la aldea de Konoha realmente comienza, Kuronaru no puede perder. Tsunade. Oye. Es mejor esperar que las otras aldeas no lleguen a la cima. Cuando nos apresuramos a ir a la aldea de Konoha, no es el problema de la cima. Es para enviar la cabeza. Al mismo tiempo. El Daimyo del País del Fuego aceptó la opinión de Shimura Danfm. Anunciada la salida de Uzumaki Naruto de la Nación del Fuego a los demás Daimyo por un momento, los Daimyo del País del Agua, los Daimyo del País del Trueno y los Daimyo del País de la Tierra tomaron aire. Me quedé en shock en mi corazón. La aldea de Konoha en el País del Fuego realmente hizo algo tan terrible. ¿Y si las aldeas ninja bajo su mando siguen su ejemplo? No. El incidente de la aldea de Konoha es definitivamente el peor incidente de la historia. Este asunto debe ser abordado. Pronto, el OKG, representado por Shimura Danfm, anunció la conferencia de los cinco Kages en el País del Fuego. La representante de Sunagakure es la abuela Chiyo, quien se vio obligada a abandonar la aduana organización Xiao, en la cueva oscura. Tres hombres vestidos de negro están sentados en tres sofás separados en formaciones opuestas. Según información confiable, el sexto OKG Uzumaki Naruto de la aldea de Konoha llevó a la aldea de Konoha a traicionar a la Nación del Fuego. Se ha establecido una nueva aldea temporal en el País del Fuego, y el nuevo OKG es Shimura Danfm. Parece que están planeando celebrar una reunión de los cinco Kage para imponer sanciones de guerra en la aldea de Konoha, y estamos a punto de comenzar la acción. Aprovechando esta oportunidad, capturemos a Gaara y a Uzumaki Naruto juntos. La voz de Uchiha Obito es bastante baja. Reprimiendo la ansiedad en mi corazón, estoy discutiendo el propósito de esta operación con Paine y Conan. Si estalla la guerra, los Hinchkriki de las otras aldeas abandonarán la aldea o se quedarán en la aldea, y la defensa de las otras aldeas también es el momento más débil. En cualquier caso, será más conveniente para nosotros acercarnos a Hinchkriki. Conan pensó durante unos segundos y sus labios rojos movieron ligeramente. De hecho, es una buena oportunidad. Pen, ¿qué piensas? Conan gira su mirada hacia Paine. Vi un destello de luz zenwe en los ojos de Paine. Simplemente manténgase fiel al plan seleccionado. Creo que ya que Uzumaki Naruto se atrevió a abandonar la aldea de Konoha, debe estar listo para pelear con él. Ahora tiene retenido a Gaara en la aldea de Konoha, solo sirviendo a su nagakure como rehén. Me temo que toda su energía está en discutir cómo lidiar con la guerra con sus subordinados, y definitivamente no tiene la mente para cuidar del as cautivo en su mano. Dejemos que Deidara traiga al escorpión de arena roja para atacar Konoha por la noche, y nos llevemos a Gaara primero, en cuanto a Uzumaki Naruto, déjenlo en la aldea de Konoha y otras aldeas ninja para que continúen su guerra. Cuando llegue el momento, encontraré una oportunidad para subir y atrapar a la otra parte yo mismo. Y mientras Gaara desaparezca en la aldea de Konoha, incluso si Uzumaki Naruto quiere entregar a Gaara en ese momento, no habrá nadie. Si no puede decir nada, todos en su nagakure odiarán aún más y la guerra entre los dos bandos se intensificará. Es hora de dejar que este grupo de grandes aldeas ninja sienta el dolor causado por la guerra. Konana sintió levemente. Lo que dijo Nagato es realmente bueno, es una buena idea. Mira más de cerca, lo que dijo la otra parte no está mal. Dado que otras aldeas ninja ya han tomado medidas, Uzumaki Naruto ciertamente no puede quedarse quieto. Es posible que su energía no pueda mantener el ritmo, y necesita enviar tropas a una distancia fuera de la aldea de Konoha para emboscar y responder al enemigo. ¿Dónde está la energía para manejar a Gaara? El ataque nocturno es definitivamente una muy buena manera. La solución es buena, pero Uchiha Obito está ansioso aún, depende de ti, Nagato, tú que tienes el Rinnegan eres el salvador de este mundo. Si Uzumaki Naruto pelea con otros ninjas en ese momento, puedes ver la oportunidad de ir directamente, no te reprimas. ¿Eh? Konan cerró sus hermosos ojos y preguntó confundido. ¿Qué quieres decir con no mantener tus manos? Si matas a Uzumaki Naruto, el 9 colas no desaparecería también junto con él? No importa, de hecho, incluso si la bestia con cola desaparece, aparecerá en el mundo ninja en forma libre en unos años. Será muy conveniente usar mi Sharingan para atrapar a 9 colas en ese momento, por lo que no hay necesidad de que Nagato tenga demasiada carga psicológica. Ni Ubi. El público de Baimin World inmediatamente le dio el pulgar hacia arriba a Uchiha Obito. Para no Aralim, a este niño realmente no le importa nada. En realidad quería que Nagato matara a Uzumaki directamente. Uchiha Malara. Se acabó. Este tipo, Obito, creo que estaba asustado por Eomin, y es posible que se sienta de gusto solo cuando la otra parte esté muerta. Deirara. ¿Qué diablos idea, Konan? ¿Puedes explicarnos dónde puedes ver que esta es una buena idea? Es claramente el mundo de la tierra pura en la conferencia de Mime y Konch. Escorpión de arena roja. ¿Dejaremos que los dos vayamos a atacar la aldea de Konoha por la noche? Líder, ¿hablas en serio? ¿Podremos los dos vencer a los guardias de la aldea de Konoha? Kakuzu. Lo recordé, los guardianes actuales de la villa Konoha son el avatar estilo madera de Uzumaki Kuroonaru. Osigaki Kisame. Deirara y Escorpión, tan pronto como entraron por la puerta, se encontraron con al menos dos callas entumecidas, y Deirara nunca regresó. Deirara. No debería encontrarme con Mima, los dos realmente queremos colarnos en Konoha, y también nos colamos desde el aire. ¿Pedir flores? Escorpión de arena roja. Idiota, la aldea de Konoha tiene un encantamiento y el método de gran altitud no funcionará. Deirara. No. Nuestro oponente es Uzumaki Black Min, nada funcionará, Konan también dijo que la idea del líder es buena, ¿qué pasa? Konan. Lo siento, en el mundo de Ei Min, nosotros, que sabíamos que ella era tan fuerte que estaba pervertido. Terumi Mei. Es principalmente Nagato, cometió un error en su juicio y quería salvar la vida de Eibu por el momento para lidiar con otras aldeas ninja. Onoki. Nagato quiere hacer que otras aldeas ninja sientan demasiado dolor, no hay manera, mi amado discípulo, vámonos. Deirara. Viejo, no seas arrogante, puede que no termines bien cuando llegue el momento. En el mundo de los ninjas, los errores de inteligencia seguramente conducirán a errores importantes. Uzumaki pudo convertirse en la sexta generación de la aldea de Konoha a la edad de 16 años. Mirando al Okage, su fuerza definitivamente no es débil. El Hinchcrick perfecto para 9 colas después de todo. Sin embargo, para Uchiha Obito, quien atacó la villa Konoha por la noche durante la rebelión de las 9 colas, Zetsu Blanco también le informó sobre el seguimiento. Las 9 colas en Uzumaki y Black Naruto son la mitad del chakra de las 9 colas. Como jugador individual, Uzumaki es realmente fuerte, pero nadie sabe que tan fuerte es. Por otro lado, Nagato tiene dos Rinnegan's, y uno de ellos contiene un poder extremadamente aterrador. Sin olvidar un par de Rinnegan's. En el corazón de Obito, Nagato con Rinnegan puede ser mejor que Black Min. La aldea de Konoha recibió información urgente. Las sombras de otras aldeas ninja se precipitan hacia la Tierra del Fuego, como si estuvieran haciendo un gran movimiento. Narashijiu y otros que han mantenido sus posiciones de alto nivel en Konoha durante mucho tiempo, ¿cómo podrían no entender el significado de esta acción? 05 sombras hablan. El propósito de la otra parte debe ser la reunión celebrada para la aldea de Konoha. A altas horas de la noche, Narashijiu y otros se reunieron en la sala de conferencias de Tsunade. La cara es fea. No saben por qué Uzumaki Naruto, quien es el sexto Okage, hace la vista gorda ante esto. Solo para advertir a todos en la villa de Konoha que no salgan de la villa de Konoha en el futuro cercano, la puerta de la villa de Konoha está cerrada y no se permite la entrada a personas ajenas. Otros, ¿cómo vivir y cómo vivir? Sin embargo, Tsunade parecía muy tranquila y se lo dijo a todos con una sonrisa sigue el arreglo, ¿cómo vivir, cómo vivir? Al mismo tiempo. Una alta y una baja, dos figuras aparecieron a través del bosque en la aldea de Konoha. Al final, los dos se quedaron en las ramas del bosque, mirando las dos mansiones tranquilas a lo lejos. Tsk tsk tsk, como se esperaba del sexto Okage de la villa de Konoha, la casa en la que vivo es bastante lujosa. Sin embargo, es un poco remoto. La persona que abrió la boca se burló. También está la protección de la aldea de Konoha. Aunque la puerta está bien cerrada, los guardias alrededor de las puertas laterales parecen estar ciegos. Tienes razón, hermano Shie. Los dos entramos sigilosamente y nadie se dio cuenta. Uh. Escuché que la vida de los ninjas en la aldea de Konoha es muy buena últimamente. Es normal ser descuidado. Pero aún así tenemos que tener cuidado. Según la información, los actuales Gaara y Uzumaki Naruto viven al lado, y no está claro si Uzumaki Naruto está allí. Escuché del líder que el oponente ahora puede captar perfectamente el poder de nueve colas, tratemos de no pelear con él. Nuestro objetivo es solo Gaara. Las palabras del escorpión de arena roja hicieron que Deidara extendiera sus manos, señalando la oficina del ocaje brillantemente iluminada en la distancia. Hermano escorpión, es posible que no puedas ver claramente la situación del edificio de allí con tu vista, pero yo puedo ver muy claramente con el equipo en mis ojos. Uzumaki Naruto está sentado en la oficina, solo necesitamos llevarnos a Gaara lo antes posible. En Baimin World, la audiencia no esperaba que la organización Xiao actuara tan rápido. No mucho después de la reunión, Deidara y el escorpión de arena roja llegaron para realizar un ataque nocturno. Pertenecían a la misma situación que Uchiha y Tachi en ese momento, entraron por la entrada lateral de la villa Konoha y pasaron a todos los guardias. Sin embargo, solo la gente del mundo Baimin sabe que estos dos desafortunados están incluidos. Desde el momento en que pisaron por primera vez la aldea de Konoha, Eimin se dio cuenta de su llegada. Además, para la familia Uzumaki, después de que su capacidad de percepción ha desarrollado Kagura Mindelle, el rango de distancia que pueden percibir es bastante amplio. Es muy probable que antes de que Deidara y el escorpión de arena roja entrarán en la villa de Konoha, y todavía estaban en el cielo a unos kilómetros de Konoha, Eimin ya había detectado a su chuk. Atrae volatilidad. Por lo tanto, Eimin hizo algunos preparativos con anticipación, planeando atraparlos a ambos. Deidara. Hermano escorpión, esta tarifa quizá solo te vea en la próxima vida. Escorpión de arena roja. Punto 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 el escorpión de arena roja. Sal de aquí. No quiero verte en mi próxima vida. Normalmente no veo tus ojos tan bien. En este caso, tienes que mirar la oficina de locaje y debes ser golpeado por Eimin. Trampa 5. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!